Robert Silverberg Estación Hawksville Capítulo 1 Barret era el rey sin corona de la estación Hawksville. Nadie se lo discutía. Él era quien más tiempo llevaba allí, quien más había sufrido, quien tenía más fortaleza interior. Antes del accidente habría podido dar una paliza a cualquier hombre del lugar. Ahora, claro, era un lisiado, pero aún conservaba ese halo de poder que le daba autoridad. Cuando había problemas en la estación, se los llevaban a Barret y él los resolvía. Eso se daba por sentado. Él era el rey. Además, vaya reino el que gobernaba. En realidad era el mundo entero, de polo a polo y de meridiano a meridiano, toda la bendita tierra. Por lo que valiera. No valía mucho. Ahora llovía de nuevo. Barret se levantó con aquel gesto rápido y fácil que le costaba una agonía infinita muy bien disimulada y arrastró los pies hasta la puerta de la choza. La lluvia, el tipo de lluvia que caía en ese sitio, lo ponía tenso e impaciente. El golpeteo constante de aquellas gotas redondas y grasientas contra el techo de chapa de zinc bastaba incluso para sacar de quicio a Jim Barret. Faltaban todavía mil millones de años para que se inventase el tormento chino de la gota de agua, pero Barret ya entendía muy bien sus efectos. Empujó la puerta con el codo. Desde allí, en la entrada de la choza, Barret contempló su reino. Vio rocas áridas casi hasta el horizonte. Una placa interminable de dolomita pura. Las gotas de lluvia bailaban y rebotaban y salpicaban en aquel bloque continental de piedra lustrosa. Nada de árboles. Nada de hierba. Detrás del sol de Barret estaba el encrespado mar, gris e inmenso. También el cielo era gris, incluso cuando no llovía. Cojeando, Barret salió a la lluvia. Cada vez le resultaba más sencillo manejar la muleta. Al principio los músculos de la axila y del costado se habían revelado ante la idea de que necesitaba ayuda para caminar, pero habían terminado aceptándolo, y la muleta parecía ahora una simple extensión de su cuerpo. Se apoyó cómodamente, dejando oscilar en el aire el aplastado pie izquierdo. Un desprendimiento de piedras lo había atrapado un año antes, durante un viaje a la orilla del mar interior. Lo había atrapado y herido. En su mundo, Barret habría sido llevado al hospital público más cercano, le habrían colocado unas prótesis y todo arreglado, un tobillo nuevo, un arco nuevo, ligamentos y tendones renovados, una masa de fibras de acrílico homogéneas en el sitio del pie dañado. Pero su mundo estaba a mil millones de años de la estación Hawksville, y volver a él era imposible. La lluvia lo golpeó con fuerza, haciendo un ruido sordo contra su cráneo, aplastándole el pelo canoso contra la frente. Frunció el entrecejo. Pensativo, se alejó un poco de la choza. Barret era un hombre grande, de un metro noventa y cinco, con ojos oscuros, nariz prominente y un mentón que era un monarca entre mentones. Había llegado a pesar más de ciento veinticinco kilos en su mejor momento, en los viejos tiempos de agitación arriba, cuando llevaba banderas y gritaba furiosas consignas y escribía manifiestos. Pero ahora pasaba de los sesenta y empezaba a encogerse un poco y la piel se le aflojaba alrededor de los sitios donde habían estado los fuertes músculos. Resultaba difícil conservar el peso en la estación Hawksville. La comida era nutritiva, pero le faltaba... intensidad. Después de un tiempo se llegaba a añorar con pasión un filete. Comer guiso de brachiópodos y picadillo de trilobites no era lo mismo. Pero a Barret ya se le había pasado toda la amargura. Ese era otro motivo por el que los hombres lo consideraban el líder de la estación. Era sólido. No se quejaba. No despotricaba. Se había resignado a su destino y toleraba el exilio eterno, de manera que podía ayudar a los demás a superar el difícil y desgarrador periodo de transición, cuando tomaban conciencia del hecho abrumador de que habían perdido para siempre el mundo conocido. Llegó una figura trotando con torpeza bajo la lluvia, Charlie Norton. El crucevista doctrinario de inclinaciones trotskistas, un revisionista de otros tiempos. Norton era un hombre pequeño y excitable que adoptaba con frecuencia el papel de mensajero cuando había novedades en la estación. Llegó corriendo hacia la choza de Barret, resbalando y deslizándose por las piedras desnudas, moviendo frenéticamente los codos. Al acercarse, Barret le tendió una mano rolliza. —¡Tranquilo, Charlie! ¡Tranquilo! ¡Tómatelo con calma o te romperás la crisma! Norton se detuvo con dificultad delante de la choza. La lluvia le había pegado el cabello ralo contra el cráneo, formando un extraño entretejido. Sus ojos tenían la intensidad fija y brillante del fanatismo, aunque quizá no fuera más que astigmatismo. Mientras trataba de recuperar el aliento, se tambaleó hasta la puerta abierta, donde se sacudió como un cachorro mojado. Era evidente que había venido corriendo desde el edificio principal de la estación, a 300 metros de distancia. Bajo aquella lluvia había sido una carrera larga y peligrosa, la placa rocosa era muy resbaladiza. —¿Por qué te quedas ahí en la lluvia? —preguntó Norton. —Para mojarme —dijo Barret entrando en la choza y mirando a Norton. —¿Qué noticias tienes? El martillo está brillando. Pronto vamos a tener compañía. —Como sabes que va a ser una remesa viva el martillo brilla desde hace 15 minutos. Eso significa que están tomando precauciones con lo que envían. Es evidente que nos mandan un nuevo prisionero. Por ahora no hay previsto ningún envío de suministros. Barret asintió. —De acuerdo. Iré a ver qué pasa. Si llega uno nuevo supongo que lo pondremos con Latimer. Norton soltó una risa áspera. Quizá sea un materialista. Si lo es, Latimer lo enloquecerá con todas sus tonterías místicas. Quizá lo podríamos poner con Altman. Y en media hora lo habría violado. —No sé si sabes que a Altman ya no le da por eso —dijo Norton. Ahora, en vez de buscar sustitutos de segunda, trata de crear una mujer verdadera. Quizá a nuestro nuevo compañero no le sobre ninguna costilla. Muy gracioso, Jim a Norton no parecía divertirle la situación. De repente, sus ojos brillaron con mayor intensidad. —Sabes que me gustaría que fuera el nuevo pregunto. Un conservador. Un perfecto reaccionario salido directamente de Adam Smith. Eso es lo que quiero que nos envíen esos cabrones. ¿No te conformarías con un camarada bolchevique, Charlie? —Este sitio está repleto de bolcheviques —dijo Norton. Tenemos toda la gama, del rosa pálido al escarlata intenso. ¿Crees que no estoy cansado de ellos? Todo el día por ahí pescando trilobites y discutiendo los méritos relativos de Kerensky y Malenkov. Necesito a alguien con quien hablar, Jim. Alguien con quien pueda pelear. Muy bien —dijo Barrett, poniéndose la ropa de lluvia. Veré qué puedo hacer para sacar del martillo a alguien con quien puedas discutir. ¿Qué te parece un objetivista? Alborotador Barrett soltó una carcajada. Bajando la voz, agregó, —¿Sabes una cosa, Charlie? Quizá desde las últimas noticias que tuvimos hubo una revolución arriba. Quizá la izquierda echó a la derecha del poder, y a partir de ahora no nos enviarán más que reaccionarios. ¿Qué te parece? Supongamos que para empezar nos mandan 50 o 100 soldados de asalto. Tendrías material de sobra para tus debates económicos. Irían ocupando este sitio a medida que rodasen cabezas arriba. Aumentarían hasta superarnos en número, y entonces los recién llegados podrían incluso dar un golpe y deshacerse de todos los apestosos izquierdistas enviados aquí por el viejo régimen y... Barrett se cayó. Norton lo, miraba con inexpresivo asombro, los ojos descoloridos muy abiertos, alisándose convulsivamente el cabello ralo para ocultar la angustia y la vergüenza. Barrett comprendió que había cometido uno de los crímenes más atroces de la estación Hawksville, había hablado de más. Ese arrebato no tenía ninguna justificación. Lo que hacía más embarazosa la situación era el hecho de que él mismo se hubiera permitido ese lujo. Se daba por sentado que él era el hombre fuerte del lugar, el estabilizador, el hombre de integridad y principios y cordura absolutos en quien podían apoyarse los demás cuando sentían que se descontrolaban. Y de repente era el quien había perdido el control. Mala señal. Volvió a sentir un dolor punzante en el pie muerto, quizá fuera esa la razón. Vamos dijo Barrett conteniendo la voz. A lo mejor ya tenemos allí al nuevo. Salieron. La lluvia estaba acabando y la tormenta se trasladaba hacia el mar. Por el este, sobre lo que un día se llamaría el Atlántico, el cielo estaba todavía cubierto de arremolinadas volutas de niebla gris. El tono de gris normal que presagiaba tiempo seco. Antes de ser enviado a ese lugar, Barrett había esperado encontrar un cielo prácticamente negro, porque en un pasado tan remoto tendría que haber menos partículas de polvo y la luz no se refractaría lo necesario para crear tanto color azul. Pero el cielo había resultado ser de un base aburrido. Para eso servían las teorías. De todos modos, nunca había pretendido ser un científico. Los dos hombres caminaron hacia el edificio principal de la estación bajo la lluvia cada vez menos fuerte. Norton se acomodó sutilmente a la renqueante marcha de Barrett, y Barrett, blandiendo con furia la muleta, hacía lo imposible para que sus padecimientos no los obligaran a aminorar la marcha. En dos ocasiones estuvo a punto de perder pie, y las dos veces se esforzó para que Norton no se diera cuenta de ello. La estación Hawksville se extendía delante de ellos. La estación ocupaba unas 200 hectáreas y tenía forma de media luna. En el centro de todo se levantaba el edificio principal, una enorme cúpula donde se guardaba la mayor parte del equipo y las provisiones de los prisioneros. Flanqueándola a intervalos amplios, brotando de la lustrosa placa rocosa, como enormes y grotescos hongos verdes, se veían las burbujas plásticas de las viviendas individuales. Algunas chozas, como la de Barrett, estaban revestidas con chapas de hojalata que habían rescatado de los envíos de arriba. Otras no tenían protección, no eran más que plástico desnudo, tal como había salido del estampador. El número de chozas rondaba las 80. En ese momento había 140 presos en la estación Hawksville, cantidad casi récord, que indicaba un aumento de temperatura en la escena política de arriba. Hacía mucho tiempo que la gente de arriba no se molestaba en enviarles materiales de construcción, así que todos los nuevos que llegaban tenían que compartir vivienda. Barrett y otros, cuyo destierro había empezado antes de 2014, tenían el privilegio de ocupar viviendas privadas si así lo deseaban. Algunos hombres no querían vivir solos, Barrett, para conservar su propia autoridad, creía que estaba obligado a hacerlo. A medida que iban llegando, los nuevos desterrados se acomodaban con los que vivían solos. Las chozas privadas eran entregadas en orden inverso de antigüedad. A esas alturas, la mayoría de los desterrados que habían llegado antes de 2015 se habían visto obligados a aceptar compañeros de habitación. Si llegaba otra docena de deportados, el grupo de 2014 tendría que empezar a compartir la vivienda. Por supuesto, los mayores iban muriendo, lo que facilitaba un poco las cosas, y había muchos hombres a los que no solo no les importaba tener compañía en las chozas, sino que la buscaban. Sin embargo, Barrett creía que un hombre sentenciado a cadena perpetua sin esperanza de libertad condicional debía gozar del privilegio de la privacidad. Uno de los mayores problemas en la estación Hawksville era impedir que los hombres enloquecieran por falta de intimidad. En un sitio como ese la proximidad podía ser intolerable. Norton señaló la enorme cúpula de plástico brillante del edificio principal. «Está entrando Altman. Y Rudiger. Y Hatachet. Algo sucede». Con un gesto de dolor, Barrett aceleró el paso. Algunos de los hombres que entraban en el edificio vieron la figura corpulenta que venía por el camino rocoso y la saludaron con la mano. Barrett les respondió levantando un brazo macizo. Sentía que crecía la excitación. La llegada de cada hombre nuevo a la estación era un gran acontecimiento, casi el único acontecimiento que ocurría allí. Sin nuevos hombres, no tenían manera de saber lo que sucedía arriba. Hacía seis meses que no llegaba nadie a Hawksville, después del aluvión del año anterior. Durante un tiempo habían aparecido cinco hombres por día, y entonces el flujo se había detenido. Sin más novedades. Seis meses sin ningún desterrado, era el intervalo más largo que recordaba Barrett. Barrett. Habían empezado a sospechar que no enviarían a nadie más a la estación. Lo cual sería una catástrofe. Nuevos hombres era lo único que separaba a los presos más antiguos de la locura. Los nuevos traían noticias del futuro, noticias del mundo que ellos habían dejado atrás para toda la eternidad. Y contribuían con la interacción de nuevas personalidades en un grupo cerrado que siempre estaba en peligro de anquilosarse. Por otra parte, Barrett tenía conciencia de que algunos de los hombres entre los que él no se contaba vivían con la ilusa esperanza de que la próxima persona que llegase fuera una mujer. Por eso acudían todos al edificio principal, para ver qué ocurriría cuando el martillo empezara a brillar. Barrett renqueó bajando por el camino. Cuando llegaron a la entrada terminaron de caer las últimas gotas. Dentro del edificio, 60 o 70 residentes de la estación se apiñaban en la cámara del martillo, casi todos los hombres del lugar en condiciones físicas y mentales de mostrar alguna curiosidad por un recién llegado. Mientras Barrett avanzaba hacia el centro del grupo, lo fueron saludando a gritos. Barrett asentía, sonreía y desviaba las preguntas con gestos amistosos. ¿Quién va a ser esta vez, Jim? Tal vez una muchacha, ¿verdad? De unos 19 años, rubia, con un cuerpo. Espero que sepa, de todos modos, jugar al ajedrez estocástico. Mira el brillo. Está aumentando. Barrett, como los demás, miró el martillo, y advirtió el cambio que se estaba produciendo en la gruesa columna que era el dispositivo de viaje temporal. La compleja e intrincada colección de instrumentos insondables ardía ahora con un color rojo cereza, anunciando el paso de quién sabe cuántos kilovatios bombeados por los generadores en el otro extremo de la línea, arriba. Hubo un silbido en el aire, el suelo retumbó un poco. El brillo se había extendido ahora al yunque, la ancha placa de aluminio sobre la que caían todos los cargamentos del futuro. En otro instante, condición carmesí gritó a alguien. Ahí viene. Capítulo 2 Mil millones de años en el futuro estaba entrando una ola de energía en el verdadero martillo del que aquel no era más que una réplica parcial. La potencia crecía por momentos en la enorme habitación sombría que en la estación Hawksville todos recordaban de manera muy vívida. Un hombre u otra casa, quizá un envío de suministros estaba en ese momento en aquella habitación, en el centro del verdadero yunque, engullido por el destino. Barrett sabía lo que era estar allí, esperando a que el campo de Hawksville lo envolviera a uno y lo lanzara hasta comienzos del paleozoico. Unos ojos fríos lo miraban a uno mientras esperaba el destierro, y aquellos ojos brillaban de manera triunfal, diciéndote que estaban encantados de deshacerse de ti. Y entonces el martillo hacía su trabajo y tú emprendías el viaje sin regreso. El efecto de ser enviado por el tiempo se parecía mucho al golpe de un gigantesco martillo clavándote en las paredes del continuo, de ahí las metáforas para las partes funcionales de la máquina. Todo lo que tenían en la estación Hawksville había llegado a través del martillo. El montaje de la estación había sido un trabajo largo, lento y caro, obra de hombres metódicos, dispuestos a realizar todos los esfuerzos necesarios para deshacerse de sus opositores de una manera que consideraban humana y acorde con el siglo XX. Primero, el martillo había abierto un sendero en el tiempo y enviado al pasado el núcleo de la estación receptora. Como no había una estación receptora a mano en el paleozoico para recibir la estación receptora, algunas cosas se habían perdido de manera inevitable. No era estrictamente necesario tener un martillo y un yunque en el extremo receptor, excepto para, controlar de manera precisa la dispersión temporal, pero sin el equipo receptor, el campo tendía a desviarse un poco. Envíos realizados de manera consecutiva el mismo día o la misma semana, sin un equipo receptor que los guiase podían desparramarse con facilidad a lo largo de 20 o 30 años en el pasado. Había mucha de esa basura temporal, alrededor de la estación Hawksville, materiales destinados a la instalación original que, debido a imprecisiones en el envío en los días anteriores al martillo, habían aterrizado a un par de décadas, y a un par de cientos de kilómetros, del sitio deseado. A pesar de esas dificultades, las autoridades habían terminado enviando al sitio temporal matriz la cantidad suficiente de componentes como para construir una estación receptora. Era como enhebrar una aguja por control remoto usando manipuladores de kilómetros de largo, pero lo consiguieron. Por supuesto, durante todo ese tiempo la estación estuvo deshabitada, el gobierno no había querido perder a ninguno de sus ingenieros enviándolos a montar el mecanismo, porque no podrían regresar. Pero finalmente habían ido los primeros prisioneros, prisioneros políticos, claro, pero elegidos por su formación técnica. Antes de ser enviados al pasado, habían recibido instrucciones para armar las partes del martillo y del yunque. Al llegar a la estación podrían, desde luego, negarse a cooperar. Allí estaban fuera del alcance de las autoridades. Pero les convenía preparar la estación receptora para así tener nuevos suministros de arriba. Habían hecho el trabajo. Después, hacer funcionar la estación Hawksville había resultado fácil. Ahora brillaba el martillo. Eso significaba que habían activado el campo de Hawksville en el extremo emisor, alrededor de 2028 o 2030. Todo se enviaba desde allí. Todo se recibía aquí. El viaje temporal no funcionaba en sentido contrario. Nadie sabía bien por qué, aunque se decían muchas cosas superficialmente profundas acerca de la entropía y de la velocidad temporal infinita que habría que lograr para tratar de acelerar siguiendo el eje normal del flujo cronológico, es decir, del pasado al futuro. El silbido que se oía en la sala empezó a aumentar de manera ensordecedora a medida que los bordes del campo de Hawksville empezaban a ionizar la atmósfera. Entonces llegó el esperado trueno de la implosión causada por el solapamiento imperfecto de la cualidad del aire sacado de esa época y la cantidad introducida en ella desde el futuro. Y entonces, bruscamente, un hombre cayó desde el martillo y se quedó, aturdido y blando, sobre el brillante yunque. Parecía muy joven, lo cual sorprendió bastante a Barrett. Aparentaba bastante menos de 30 años. Por lo general, sólo condenaban al exilio en la estación Hawksville a hombres de edad madura. Sólo enviaban a los incorregibles, a los hombres que había que separar de la humanidad por el bien de la mayoría. El hombre más joven del lugar rondaba los 40 en el momento de la llegada. Al ver a ese muchacho delgado y bien parecido, un par de hombres que había en la sala soltaron un silbido de angustia, y Barrett entendió la constelación de emociones que los atormentaba. El nuevo se incorporó. Se desperezó, un niño que sale de un sueño largo y profundo. Miró alrededor. Llevaba puesta una túnica gris sencilla, y debajo una tela de hilo iridiscente. Tenía cara en forma de cuña, que se estrechaba en el mentón, y ahora estaba muy pálido. Sus labios delgados parecían exandues. Sus ojos azules parpadearon con rapidez. Se frotó las cejas, que eran rubias y casi invisibles. Movió la boca como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Las sensaciones producidas por el viaje en el tiempo no eran psicológicamente nocivas, pero podían vivirse como un fuerte golpe. Los últimos momentos antes del descenso del martillo se parecían mucho a los momentos finales bajo la guillotina, dado que el destierro a la estación Hawksville equivalía a una sentencia de muerte. El prisionero a punto de partir miraba por última vez el mundo del transporte en cohetes y de órganos artificiales y de visífonos, el mundo en el que había vivido llamado y agitado por una causa política sagrada, y entonces el martillo bajaba y lo clavaba instantáneamente hasta el pasado inconcebiblemente remoto, en una trayectoria irreversible. Resultaba bastante tenebroso, y no era nada sorprendente que llegaran a la estación Hawksville en un estado de choque emocional. Barrett se abrió paso hacia la máquina. Automáticamente, le hicieron sitio. Llegó al borde del yunque y se inclinó, alargando una mano hacia el nuevo. Su ancha sonrisa recibió como respuesta una mirada de vidriosa perplejidad. Soy Jim Barrett. Bienvenido a la estación Hawksville. Yo. ¿La estación? Mira, sal de ahí antes de que te caiga encima una carga de verduras. Quizá estén transmitiendo todavía. Barrett, ocultando un gesto de dolor mientras cambiaba de postura, ayudó al hombre a bajar del yunque. No sería nada raro que los idiotas de arriba enviasen otro cargamento un minuto después de mandar al hombre, sin preocuparse de que el hombre hubiese tenido tiempo para salir del yunque. Cuando se trataba de prisioneros, los de arriba no mostraban ninguna empatía. Barrett llamó por señas a Mel Rudiger, un anarquista regordete y pecoso de cara blanda y rosada. Rudiger entregó al nuevo una cápsula de alcohol. El nuevo la apretó contra el brazo sin decir una palabra, y se le animó la mirada. Toma un caramelo dijo Charlie Norton. Enseguida te subirá el nivel de la glucosa. El hombre lo rechazó, moviendo la cabeza como si estuviera en una atmósfera líquida. Parecía atontado, un verdadero caso de shock temporal, pensó Barrett, quizá el peor que había visto hasta ese momento. El recién llegado ni siquiera había hablado todavía. ¿El efecto, podía de verdad ser tan extremo? Quizá para un joven la impresión de ser arrancado de su época resultaba más fuerte que para los demás. Te llevaremos a la enfermería dijo Barrett con voz suave, y te harán una revisión, ¿de acuerdo? Después te asignaré un sitio para vivir. Más tarde habrá tiempo para que veas esto y conozcas a todo el mundo. ¿Cómo te llamas? Han. Liu Han. La voz del hombre fue un susurro áspero. No te oigo dijo Barrett. Han repitió el hombre, con voz apenas audible. ¿De qué año vienes, Liu? De 2029. ¿Te sientes muy mal? Horrible. No puedo creer que esto me está ocurriendo a mí. La estación Hawksville no existe, ¿verdad? Me temo que sí dijo Barrett. Al menos para la mayoría de nosotros. Algunos de los muchachos creen que es una ilusión inducida por drogas, que seguimos estando en el siglo XXI. Pero yo tengo mis dudas. Si es una ilusión, es una ilusión muy buena. Mira. Rodeó la espalda de Han con un brazo y lo guió entre los hombres de la estación, sacándolo de, la cámara del martillo y llevándolo por el pasillo hacia la cercana enfermería. Aunque Han parecía delgado, casi frágil, Barrett se sorprendió al sentir los abultados y acerados músculos de aquellos hombros. Sospechaba que ese hombre era mucho menos indefenso e inútil de lo que parecía en el momento. Tenía que serlo, para merecer el destierro a la estación Hawksville. Resultaba caro arrojar a un hombre a tanta distancia en el tiempo, no enviaban allí a cualquiera. Barrett y Han salieron por la puerta abierta del edificio. Mira aquello ordenó Barrett. Han miró. Se pasó una mano por los ojos como si quisiera quitarse una telaraña invisible y volvió a mirar. Un paisaje de finales del periodo cámbrico dijo Barrett con voz tranquila. Ver esto sería el sueño de cualquier geólogo, pero parece que los geólogos no tienden a convertirse en prisioneros políticos. Delante tienes lo que llaman la región de los Apalaches. Es una flanja de roca de unos pocos centenares de kilómetros de ancho y unos pocos miles de kilómetros de largo, que va del Golfo de México a Terranova. Al este tenemos el Océano Atlántico. Un poco al este hay una cosa llamada el geosinclinal de los Apalaches, una depresión de cerca de 800 kilómetros de ancho llena de agua. Unos 3.000 kilómetros hacia el oeste hay otra depresión, lo que llaman el geosinclinal cordillerano. También está llena de agua, y en esta etapa de la historia geológica el sendero de tierra que separa los dos geosinclinales está por debajo del nivel del mar, de manera que la región de los Apalaches termina donde está el mar interior, allá por el oeste. Del otro lado del mar interior hay una estrecha masa terrestre, llamada Cordillera de las Cascadas, que corre de norte a sur y que algún día será California y Oregon y Washington. No es necesario contener la respiración hasta que ocurra. Ojalá te guste el marisco, Liu. Han miró, y Barrett, a su lado en la puerta, miró también. Lo que veían los seguía maravillando. Uno nunca terminaba de acostumbrarse a la extrañeza de ese lugar, ni siquiera después de haber vivido en el veinte años, como le ocurría a Barrett. Era la Tierra, pero tampoco era la Tierra, porque era un sitio sombrío y vacío e irreal. ¿Dónde estaban las bulliciosas ciudades? ¿Dónde estaban las autopistas electrónicas? ¿Dónde estaba el ruido, la polución, el colorido? Nada de eso había nacido todavía. Ese era un sitio silencioso y estéril. Por supuesto, los océanos grises estaban llenos de vida. Pero en esa etapa de la evolución no había otra forma de vida sobre Tierra firme que los entrometidos hombres de la estación Hawksville. La superficie del planeta, donde asomaba saliendo de los mares, era una placa de roca desnuda, vacía y monótona, interrumpida sólo por esporádicas manchas de musgo en las esporádicas manchas de Tierra que habían logrado formarse. Hasta habrían acogido con alegría unas pocas cucarachas, pero aparentemente los insectos estaban todavía a un par de periodos geológicos por delante. Para los habitantes de Tierra firme, aquel era un mundo muerto, un mundo nonato. Han se apartó de la puerta, moviendo la cabeza. Barrett lo condujo por el pasillo hasta la sala pequeña y bien iluminada que servía de enfermería de la estación. Doc Quesada lo estaba esperando. En realidad Quesada no era médico, pero en una época había sido técnico de primeros auxilios, y con eso bastaba. Era un hombre compacto y moreno, de pómulos abultados y nariz con forma de cuña invertida. En su enfermería mostraba una total seguridad. Después de todo, no había perdido demasiados pacientes. Barrett le había visto quitar apéndices y suturar heridas y amputar miembros con total aplomo. Con aquella bata ligeramente raída, Quesada tenía suficiente aspecto de médico como para cumplir su papel de manera convincente. Doc, este es Liu Han. Está con un shock temporal. Cúralo. Quesada guió al nuevo hasta una camilla y le bajó la cremallera de la túnica gris. Después buscó el botiquín. Ahora la estación Hawksville estaba bien equipada para la mayoría de las emergencias. A la gente de arriba no le preocupaba mucho lo que sucedía a los prisioneros de la estación, pero no tenía ninguna intención de ser inhumana con hombres que ya no podrían hacer daño, y de vez en cuando mandaban todo tipo de cosas útiles, como anestesia y pinzas y diagnostatos y medicamentos y sondas cutáneas. Barrett recordaba una época, al principio, cuando no había allí mucho más que chozas vacías, y si un hombre se lastimaba se metía en verdaderas dificultades. Ya ha tomado un trago dijo Barrett. Creo que es necesario que lo sepas. Ya veo murmuró Quesada. Se rascó el bigote rojizo, corto e irsuto. El pequeño diagnostato de la camilla se había puesto a trabajar enseguida, mostrando información sobre la presión sanguínea, el nivel de potasio, el grado de dilatación, el flujo vascular, la flexibilidad alveolar y mucho más. Quesada no parecía tener dificultades para comprender el aluvión de ratos que pasaban por la pantalla y aterrizaban en la cinta de confirmación. Después de un rato se volvió hacia Han y dijo, ¿Verdad que no estás realmente enfermo? ¿Solo un poco aturdido? No te culpo. Mira, te voy a inyectar algo para calmarte los nervios, y enseguida te pondrás bien. Tan bien como cualquiera de nosotros, supongo. Apoyó un tubo en la carótida de Han y lo apretó con el pulgar. Hubo un zúmbido subsónico y el compuesto tranquilizador entró en el torrente sanguíneo del hombre. Han se estremeció. Déjalo descansar cinco minutos le dijo Quesada a Barrett. Entonces se le habrá pasado. Dejaron a Han acostado en la camilla y salieron de la enfermería. Este es mucho más joven de lo habitual dijo Quesada en el pasillo. Ya me di cuenta. Y también el primero en varios meses. ¿Crees que está ocurriendo alguna cosa rara arriba? No sé qué decir. Pero una vez que Han recupere un poco de energías, tendré con él una larga conversación. Barrett miró al diminuto médico y dijo, hay algo que te quería preguntar. ¿Cuál es el estado de Valdosto? Valdosto había sufrido un colapso psicótico hacía varias semanas. Quesada lo tenía drogado y trataba de que volviera poco a poco a aceptar la realidad de la estación Hawksville. No ha habido ningún cambio contestó, encogiéndose de hombros. Esta mañana esperé a que saliera del efecto de las drogas, y seguía en el mismo estado. ¿Crees que se recuperará? Lo dudo. Se ha quebrado para siempre. Arriba podrían haberlo recompuesto, pero... Si dijo Barrett. Si hubiera podido volver arriba, Valdosto no se habría quebrado. Por lo tanto, haz todo lo necesario para que se sienta feliz. Si no puede estar cuerdo, que por lo menos esté cómodo. ¿Te duele mucho lo que le ha pasado a Valdosto, verdad, Jim? ¿Tú qué crees? Los ojos de Barrett parpadearon un instante. Él y yo anduvimos juntos casi desde el principio. Cuando empezaba a organizarse el partido, cuando estábamos llenos de fuerza y de ideales. Yo era el coordinador, el el tirabombas. Creía tanto en los derechos del hombre que era capaz de mutilar a cualquiera que no acatase una adecuada línea liberal. Tenía que calmarlo todo el tiempo. No sé si sabes que cuando éramos muy jóvenes, Vald y yo compartimos un apartamento en Nueva York. Tú y Vald no fuisteis muy jóvenes al mismo tiempo le recordó Quesada. No, es cierto dijo Barrett. Él tenía quizá 18 años y yo rondaba los 30. Pero él siempre aparentó ser mayor de lo que era. Y teníamos ese apartamento. Y chicas. Chicas todo el tiempo, que iban y venían y a veces vivían allí unas semanas. Val siempre decía que un verdadero revolucionario necesita mucho sexo. Hawksville, el cabrón, también iba por allí, aunque no sabíamos que estaba trabajando en algo que después nos dañaría a todos. Y Bernstein. Nos quedábamos despiertos toda la noche, bebiendo ron barato, y Valdosto se ponía a planear asaltos terroristas y nosotros lo hacíamos callar y... Barrett frunció el ceño. Al diablo con todo eso. El pasado está muerto. Quizá sería mejor que Val también lo estuviese. Jim, cambiemos de tema dijo Barrett. ¿Qué tal está Altman? Sigue con los temblores. Está construyendo una mujer dijo quesada es lo que me dijo Charlie Norton. ¿Qué usa? ¿Un trapo, un hueso? Le di algunos productos químicos sobrantes para que se entretuviera. Elegidos, sobre todo, por el color. Tiene algunos feos compuestos verdes de cobre y un poco de alcohol etílico y algo de sulfato de zinc y seis o siete cosas más, y juntó un poco de tierra y la mezcló con muchos mariscos muertos y está esculpiendo todo eso, dándole una forma según el femenino y esperando a que le caiga un relámpago y le infunda vida. En otras palabras dijo Barrett, se ha vuelto loco. Creo que no te equivocas. Pero por lo menos ya no molesta a sus amigos. Por lo que recuerdo, no creías que la fase homosexual de Altman fuera a durar mucho. No, pero tampoco creía que fuera a pasarse para el otro lado, documento. Si un hombre necesita sexo y encuentra aquí a alguien dispuesto a complacerlo, no me parece mal, siempre que no ofendan a nadie abiertamente. Pero cuando Altman se pone a fabricar una mujer con tierra y carne podrida de brachiopodos, no hay duda de que lo hemos perdido para siempre. Qué pena. Los ojos oscuros de Quesada miraron hacia el suelo. Jim, a todos nos espera ese destino, tarde o temprano. Yo todavía no me he quebrado. Tú tampoco. Danos tiempo. Tú llevas aquí solo once años. Altman lleva solo ocho dijo Barrett. Valdosto aún menos. Algunos caparazones se rompen con más rapidez que otros dijo Quesada. Bueno, ahí está nuestro amigo. Han había salido de la enfermería para reunirse con ellos. Todavía se lo veía pálido y abatido, pero ya no tenía aquel susto en la mirada. Empezaba, pensó Barrett, a adaptarse a lo impensable. No pude evitar oír parte de vuestra conversación dijo. ¿Son muy comunes aquí las enfermedades mentales? Algunos de los hombres no han encontrado la manera de hacer algo que tenga sentido para ellos dijo Barrett. Los carcome el aburrimiento. ¿Qué se puede hacer aquí que tenga sentido Quesada cuenta con su trabajo médico? Yo tengo responsabilidades administrativas. Un par de compañeros están estudiando la vida marina, haciendo una verdadera investigación científica. Tenemos un periódico que aparece de vez en cuando y que mantiene ocupados a algunos de los muchachos. Están la pesca y el excursionismo transcontinental. Pero siempre hay algunos que se abandonan a la desesperación y se quiebran. Diría que en este momento, entre los 140 residentes, tenemos aquí 30 o 40 locos de verdad. No está tan mal dijo Han si tenemos en cuenta la inherente inestabilidad de los hombres enviados a este sitio y las condiciones de vida poco comunes que encontraron. Inherente estabilidad repitió Barrett. Eso no lo sé. La mayoría creíamos que éramos muy cuerdos, y que luchábamos del lado justo. ¿Tú crees que por ser revolucionario un hombre está en su facto loco? ¿Y si lo crees, Han, qué demonios haces aquí? Me malinterpreta, señor Barrett. Barrett. Sabe Dios que no estoy estableciendo ningún paralelo entre las actividades antigubernamentales y los desequilibrios mentales. Pero tendrá que admitir que mucha de la gente que atrae cualquier movimiento revolucionario es... Bueno, un poco trastornada. Valdosto murmuró quesada. Tirando bombas. De acuerdo dijo Barrett, soltando una carcajada. Eh, Han, qué expresivo te has vuelto de repente. No te pareces al hombre que hacía unos minutos no podía articular ni una palabra. ¿Qué tenía eso que te inyectó Doc Quesada? No quise darme ningún aire de superioridad se apresuró a decir Han. Si parecí petulante y condescendiente, lo que quise decir fue que... Olvídalo. De todos modos, ¿qué hacías arriba? Era economista. Justo lo que necesitamos dijo Quesada. Nos puede ayudar a resolver el problema del balance de pagos. Si allá eras economista, aquí tendrás mucho de qué hablar dijo Barrett. Este sitio está lleno de teóricos de la economía chiflados que querrán contrastar sus ideas con las tuyas. En algunos casos rozan la cordura. Me refiero a las ideas. Acompáñame, quiero mostrarte el sitio donde vas a parar. Capítulo 3 El sendero que llevaba del edificio principal a la choza donde vivía Donald Latimer era sobre todo cuesta abajo, cosa que Barrett agradecía, aunque sabía que dentro de un rato, al volver, tendría que esforzarse subiendo la cuesta. La choza de Latimer estaba en el borde oriental de la estación y un poco por encima. Han y Barrett caminaron despacio hacia ella. Han se mostraba preocupado por la pierna herida de Barrett, y a Barrett le molestaba el esfuerzo exagerado que hacía el joven para seguirle el ritmo. Lo desconcertaba ese Han. El hombre estaba lleno de aparentes contradicciones. Como, por ejemplo, aparecer allí con el peor caso de shock temporal que Barrett había visto jamás y después recuperarse con notable rapidez. O parecer frágil y tímido, pero ocultar sólidos músculos debajo de la túnica. Dar una apariencia exterior de incompetencia general, pero mostrar un tranquilo dominio a la hora de hablar. Barrett se preguntaba qué habría hecho ese joven pulcro para ganarse el viaje a la estación Hawksville. Pero ya tendría tiempo de averiguarlo. Todo el tiempo del mundo. Han señaló el horizonte con la mano y dijo. ¿Todo es así? Roca y océano. Eso es todo. La vida terrestre aún no ha evolucionado. No lo hará por bastante tiempo. Todo es maravillosamente simple, ¿verdad? Nada de amontonamientos. Nada de expansiones urbanas. Nada de atascos. Hay algo de musgo trasladándose a la tierra firme, pero no mucho. ¿Y en el mar? ¿Hay dinosaurios nadando por ahí? Barrett negó con la cabeza. No habrá vertebrados hasta dentro de 30, 40 millones de años. Llegarán en el ordovícico, y nosotros estamos en el cámbrico. Ni siquiera tenemos peces todavía, y mucho menos reptiles. Solo podemos ofrecer cosas que se arrastran. Algunos mariscos, unas cosas grandes y feas parecidas a calamares, y trilobites. Tenemos, más o menos, 700 mil millones de especies diferentes de trilobites. Y un hombre del grupo, llamado Mel Rudiger, el que te dio el trago cuando llegaste, los colecciona. Rudiger está escribiendo el texto definitivo sobre los trilobites. Su obra maestra. ¿Pero nadie tendrá la oportunidad de leerlo? En el futuro. Arriba, decimos nosotros arriba. Qué pena dijo Barrett. Una obra tan brillante y desaprovechada, porque aquí a nadie le importa un bledo la vida y las desgracias de los trilobites, y arriba nadie se enterará jamás. Pedimos a Rudiger que grabara el libro en placas de oro imperecederas con la esperanza de que lo encontraran algún día los paleontólogos. Pero dice que hay muy pocas probabilidades de que eso llegue a sus manos. Mil millones de años de geología comerán las placas sin remedio antes de que alguien las encuentre. Y si alguna vez aparecieran, lo más probable es que fue tan usadas para iniciar una nueva religión o algo parecido. Han hizo una mueca. ¿Por qué el aire tiene un olor tan extraño? La composición es diferente dijo Barrett. La hemos analizado. Más nitrógeno, un poco menos de oxígeno, casi nada de dióxido de carbono. Pero en realidad no te resulta extraño por eso. Ocurre que aquí el aire es puro, incontaminado por los júbilos de la vida. Nadie excepto nosotros lo ha estado respirando, y no somos tantos. Me defraudo un poco que esto esté tan vacío dijo Han, sonriendo. Esperaba junglas exuberantes de plantas extrañas, y pterodáctilos girando en el aire y quizá un tiranosaurio chocando contra una valla de la estación. Nada de junglas. Nada de pterodáctilos. Nada de tiranosaurios. Nada de vallas. No hiciste tus deberes. Lo siento. Estamos a finales del periodo cámbrico. La vida es exclusivamente marina. Fueron muy considerados al elegir una era tan pacífica como basurero para los prisioneros políticos dijo Han. Tenía miedo de que no hubiera más que dientes y garras. Barrett soltó un escupitajo. Así que considerados. Buscaban una era en la que no pudiéramos dañar su medio ambiente. Eso significaba que tenían que mandarnos a un tiempo anterior a la evolución de los mamíferos, no fuera que por accidente agarráramos al antepasado de toda la humanidad y le retorciéramos el pescuezo. Y ya que estaban, decidieron escondernos en un pasado tan remoto que estaríamos a una enorme distancia de toda vida terrestre, siguiendo la teoría de que si matábamos a una cría de dinosaurio, podíamos afectar todo el curso del futuro. Su mundo. ¿No les importa que atrapemos unos pocos trilobites? Es evidente que creen que no hay riesgos dijo Barrett. Los hechos parecen darles la razón. La estación Hawksville lleva aquí 25 años y no da la sensación de que hayamos alterado la historia futura de manera perceptible. Todo sigue igual, a pesar de nuestra presencia en este sitio. Por supuesto, tienen la precaución de no mandarnos mujeres. ¿Por qué? Para que no empecemos a reproducirnos y a perpetuarnos. ¿Eso cómo enredaría las cosas a lo largo del tiempo? Una exitosa avanzada humana plantada aquí, mil millones antes de Cristo, y que ha tenido todo ese tiempo para evolucionar y mutar y crecer. Una línea evolutiva aparte. Por supuesto dijo Barrett. Cuando llegase el siglo XX, mandarían nuestros descendientes, sin importar qué clase de criaturas fueran para ese entonces, y los demás tipos de seres humanos estarían probablemente haciendo trabajos forzados, y se habrían creado más paradojas de las que uno puede imaginar. Por eso no nos mandan mujeres. Pero envían mujeres al pasado. Sí, claro dijo Barrett. Hay también una cárcel para mujeres, pero está a unos cientos de millones de años en el futuro, a finales del silúrico, y los dos grupos jamás se encontrarán. Por eso Ned Altman trata de fabricarse una mujer con tierra y basura. Dios necesitó menos para hacer a Adán. Ned Altman no es Dios señaló Barrett. En eso radica su problema. Mira, esta es la choza donde te vas a quedar, Han. Te pongo con Don Latimer. Es una persona sensible, interesante y agradable. Antes de meterse en política era físico, y lleva aquí unos 12 años. Tengo que advertirte que últimamente está explorando una firme y algo disparatada beta mística. El tipo con el que vivía se mató el año pasado, y desde entonces Don ha estado tratando de encontrar una manera de salir de la estación mediante el uso de poderes extrasensoriales. ¿Lo hace en serio? Me temo que sí. Y nosotros también tratamos de tomarlo a él en serio. En la estación Hawksville todos aceptamos las rarezas de los demás, es la única manera de evitar una epidemia de psicosis. Latimer quizá trate de que colabores con él en su proyecto. Si no te gusta vivir con él, puedo cambiarte a otro sitio. Pero quiero ver cómo reacciona ante alguien que es nuevo en la estación. Me gustaría que intentaras vivir con él. Quizá pueda incluso ayudarle a encontrar esa puerta extrasensorial que busca. Si la encuentras, llévame contigo dijo Barrett. Los dos se echaron a reír. Después Barrett llamó a la puerta de Latimer. No hubo respuesta. Esperó un momento y entonces la abrió de un empujón. En la estación Hawksville no había cerraduras. Latimer estaba sentado en el suelo de piedra, con las piernas cruzadas, meditando. Era un hombre delgado, de expresión suave, piel apergaminada y boca triste, y empezaba a mostrar signos de vejez. En ese momento parecía estar por lo menos a un millón de kilómetros de distancia, totalmente ajeno a la presencia de ellos. Han se encogió de hombros. Barrett se llevó un dedo a los labios. Esperaron en silencio unos minutos, mientras Latimer comenzaba a salir del trance. Se levantó de un solo movimiento fluido, sin usar las manos. Acabas de llegar dijo en tono amable, sin levantar la voz. Hace menos de una hora. Soy Liu Han. Donald Latimer Latimer no ofreció estrecharle la mano. Lamento tener que conocerte en este ambiente. Pero quizá no tengamos que seguir tolerando esta forma ilegal de prisión durante mucho tiempo más. Don, Liu se queda a vivir contigo. Creo que podéis llevaros bien. Él era economista en 2029, hasta que le aplicaron el martillo. Los ojos del Latimer se animaron. ¿Dónde vivías? Preguntó. En San Francisco. Los ojos perdieron el brillo, como si hubieran recibido una mala noticia. ¿Estuviste alguna vez en Toronto? Dijo Latimer. ¿Toronto? No respondió Han. Yo soy de allí. Tenía una hija que ahora anda por los 23 años, Nela Latimer, y pensé si la conocerías. No. Lo siento. Pero... Latimer soltó un suspiro. No era muy probable que la conocieras. Pero me encantaría saber en qué clase de mujer se ha convertido. La última vez que la vi era una niña pequeña. ¿Tenía? A ver... Tenía 10 años, casi 11. Supongo que ahora estará casada. A lo mejor hasta tengo nietos. O quizá la mandaron a la otra estación. ¿Es posible que haya actuado en política y...? Latimer hizo una pausa. Nela Latimer. ¿Estás seguro de que no la conociste? Barrett los dejó solos, Han con expresión preocupada y comprensiva, Latimer confiado, abierto, esperanzado. Daba la sensación de que se iban a llevar muy bien. Barrett le pidió a Latimer que a la hora de la cena acompañase al nuevo al edificio principal para poder presentarlo a todos, y se fue. Había empezado a caer de nuevo una llovizna fría. Barrett caminó despacio, con dolor, subiendo la cuesta, ahogando un gruñido cada vez que apoyaba el cuerpo en la muleta. Había sido triste ver cómo desaparecía la luz de los ojos de Latimer al oír que Han no sabía nada de su hija. La mayor parte del tiempo, los hombres de la estación Hawksville trataban de no hablar de su familia. Preferían, sabiamente, tener bien reprimidos esos torturadores recuerdos. Pensar en los seres amados era sentir el dolor de la amputación, desesperado e incurable. Pero la llegada de nuevos prisioneros solía remover los viejos lazos. Nunca había noticias de los parientes, y obtenerlas resultaba imposible porque los hombres de la estación no tenían manera de comunicarse con nadie de arriba. Enviar algo hacia adelante en el tiempo, aunque solo fuera una milésima de segundo, resultaba imposible. Imposible pedir la foto de un ser amado, imposible encargar remedios o instrumentos, imposible conseguir un libro determinado o una cinta codiciada. De manera mecánica, impersonal, las autoridades de arriba hacían envíos periódicos a la estación de cosas que podían ser útiles para los presos, material de lectura, medicinas, equipo, alimentos. Pero eso siempre estaba elegido al azar, de manera impredecible, extraña. De vez en cuando sorprendían con su generosidad, como cuando enviaron una caja de borgoña, o un paquete de cintas sensoriales, o un aparato para cargar la batería. Esos regalos significaban por lo general que se había producido un breve deshielo en la situación del mundo. El descenso de la tensión solía producir un efímero deseo de ser buenos con los chicos de la estación Hawksville. Pero tenían una política estricta en cuanto al envío de información sobre los parientes. O en cuanto al envío de periódicos y revistas. Buen vino, sí, un tridín de una hija que no podrían abrazar nunca más, no. Por lo que sabían arriba, no había nadie vivo en la estación Hawksville. Una plaga podía haber matado a todo el mundo hacía 10 años, pero no tenían manera de averiguarlo. Ni siquiera podían estar seguros de que los desterrados hubiesen sobrevivido durante el viaje al pasado. Todo lo que habían comprobado, a partir de los experimentos de Hawksville, era que un viaje al pasado de menos de 3 años probablemente no sería fatal, alargar la duración de los experimentos más allá de ese punto resultaba poco práctico. ¿Qué efecto produciría moverse mil millones de años a través del tiempo? Eso no lo había sabido con certeza, ni siquiera el propio Edmund Hawksville. De manera que siguieron haciendo envíos a los prisioneros, basados en la suposición ciega de que estaban vivos y podían recibirlos. El gobierno hacía señas con previsible continuidad, cuidando a quienes había condenado a una separación eterna del Estado. El gobierno, aunque fuera muchas otras cosas, no era malvado. Barrett había aprendido hacía mucho tiempo que la tiranía represora y sangrienta no es la única forma de totalitarismo. Barrett se detuvo en la cima de la colina para recuperar el aliento. Naturalmente, el olor de aquel aire extraño ya no le resultaba nada raro. Se llenó los pulmones hasta que se sintió un poco mareado. La lluvia cesó de nuevo. Los rayos de sol atravesaban la atmósfera gris, haciendo brillar y chispear las rocas desnudas. Barrett cerró los ojos un momento y se apoyó en la muleta, y como si estuviera mirando una pantalla interior, mental, vio las criaturas de muchas patas que salían del mar, y las anchas alfombras de musgo que se extendían por la tierra, y las plantas sin flores que se desenroscaban y alargaban las ramas grisáceas y escamosas, y el pálido pellejo de anfibios extraños de hocico chato que brillaban en la orilla del agua, y el calor tropical de la época carbonífera que bajaba como un guante asfixiando el mundo. Todo eso quedaba en un futuro lejano. Dinosaurios. Pequeños mamíferos parlanchines. Y tecántropos que cazaban con hachas de mano en los bosques de Java. Sargon y Aníbal y Attila y Orville Brickty Thomas Edison y Edmond Hawksville. Y finalmente, un gobierno benévolo para el que los pensamientos de ciertos hombres resultaban tan intolerables que decidía desterrarlos a una roca desnuda en los orígenes del tiempo. El gobierno era demasiado civilizado para matar a los hombres por actividades subversivas, y demasiado cobarde para dejarlos vivos y en libertad. El término medio era la muerte viviente de la estación Hawksville. Mil millones de años de tiempo inflanqueable era una buena forma de aislamiento hasta para las ideas más nihilistas. Haciendo algunas muecas, Barret anduvo penosamente el resto del camino hasta la choza. Hacía tiempo que había aceptado el hecho de su destierro, pero aceptar la ruina del pie era una cosa muy diferente. Siempre había tenido fortaleza física. Temía la vejez porque podría mermarle las fuerzas, pero había llegado a los 60 años y la edad no le había minado la salud tanto como temía, aunque ya no era la misma, sin embargo, si no fuera por aquel absurdo accidente, que podría haberle ocurrido a cualquier edad, aún podría estar disfrutando de todas sus fuerzas. El deseo vano de encontrar la manera de recuperar la libertad de su propia época ya no lo atormentaba, pero Barret deseaba con todo el corazón que las autoridades sin rostro de arriba enviasen el equipo necesario para reconstruirle el pie. Entró en la choza, arrojó a un lado la muleta y se hundió inmediatamente en el catre. Cuando Barret había llegado a la estación Hawksville no había catres. Entonces uno dormía en el suelo, y el suelo era de piedra. Si te sentías ambicioso, salías y escarbabas en las grietas y pliegues de la placa rocosa, buscando la nueva y escasa tierra, y puñado a puñado te hacías una cama de dos centímetros de altura. Ahora las cosas estaban un poco mejor. Barret había sido enviado allí cuando la estación llevaba cuatro años funcionando y no había más que una docena de edificios y pocas comodidades. Eso era en el año 2008, tiempo de arriba. La estación era entonces un sitio salvaje y deprimente, pero los constantes envíos de arriba la habían convertido en un sitio relativamente tolerable para vivir. De los más o menos 50 desterrados que habían precedido a Barret en Hawksville, no quedaba ninguno vivo. Hacía casi 10 años que ocupaba la más alta jerarquía del campo de prisioneros, desde la muerte del viejo Pleiel, el hombre de barba blanca a quien Barret consideraba un santo. Allí el tiempo había pasado exactamente al mismo ritmo que arriba, el martillo estaba anclado en ese punto del tiempo, sincronizado de manera perfecta con su contrapartida en el lejano futuro, de manera que Liu Han, para llegar poco más de 20 años después de Barret, había partido de arriba en una fecha situada en el calendario exactamente 20 años y unos meses después de la expulsión de Barret. Han venía de 2029, toda una generación posterior al mundo que había dejado Barret. Barret no había tenido valor para ponerse a pedirle datos sobre esa generación. Ya tendría tiempo de enterarse de todo lo necesario. Igual no le serviría de mucho. Barret buscó un libro. Pero las caminatas alrededor de la estación lo habían fatigado más de lo que creía. Miró un instante la página y después lo dejó y cerró los ojos. Detrás de los párpados desfilaron algunas caras. Bernstein. Pleiel. Hawksville. Janet. Bernstein. 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 Se quedó dormido. Capítulo 4 Jimmy Barret tenía 16 años y Jack Bernstein le estaba diciendo. ¿Cómo, siendo tan grande y feo, no te importan un bledo los débiles de este mundo? ¿Quién dice que no me importan un bledo no hace falta decirlo? Es evidente. ¿Dónde está tu compromiso? ¿Qué haces para que no se desintegre la civilización? ¿La civilización no se está? ¿Se está? Dijo Bernstein con desdén. ¿Qué torpe eres? Ni siquiera lees los periódicos. ¿Te das cuenta de que hay una crisis constitucional en este país, y que a menos que personas como tú y yo nos pongamos a hacer algo, dentro de menos de un año habrá una dictadura en Estados Unidos? Exageras dijo Barrett. Como siempre. ¿Ves? No te importa un bledo. Barrett estaba exasperado, pero eso no era nada nuevo. Jack Bernstein lo exasperaba desde el momento en que se habían conocido, cuatro años antes, en 1980. Entonces los dos tenían 12 años. Barrett ya andaba por el metro 80, fornido y fuerte, ya que era delgado y pálido, demasiado pequeño para su edad y más pequeño todavía cuando estaba al lado de Barrett. Algo los había unido, quizá la atracción de los opuestos. Barrett valoraba y respetaba la mente rápida y ágil de ese muchacho pequeño, y sospechaba que Jack lo había buscado como protector. Jack necesitaba protección. Era el tipo de persona a la que daban ganas de pegarle sin ningún motivo especial, aunque no hubiera dicho nada, y cuando finalmente abría la boca uno sentía aún más ganas de pegarle. Ahora tenían 16 años, y Barrett había alcanzado la estatura que esperaba definitiva, un metro 92, pesaba bastante más de 100 kilos, tenía que africarse todos los días y su voz era grave y profunda. Jack Bernstein parecía como si no hubiera llegado todavía a la pubertad. Medía un metro 62, unos 65 como máximo, no tenía hombros y los brazos y las piernas eran tan delgados que Barrett pensaba que se los podía quebrar con una mano, voz aflautada y nariza afilada y agresiva. Tenía en la cara marcas de alguna enfermedad cutánea, y las cejas gruesas y enmarañadas le dibujaban una raya ininterrumpida a través de la frente, visible a 50 metros de distancia. En la adolescencia, Jack se había vuelto más caústico, más excitable. Había momentos en los que Barrett casi no lo podía soportar. Ese era uno de ellos. ¿Qué quieres que haga? preguntó Barrett. ¿Vas a venir a una de nuestras reuniones? No quiero meterme en nada subversivo. Subversivo. Subversivo replicó Bernstein. Una etiqueta. Un apestoso rótulo semántico. Así que para ti cualquiera que desee arreglar un poco el mundo es un subversivo? Bueno. Cristo, por ejemplo. ¿Lo llamarías subversivo? Creo que sí dijo Barrett con cautela. Además, ¿sabes lo que le pasó a Cristo? No fue el primer mártir por una idea, y no será el último. ¿Quieres jugar sobre seguro toda tu vida? ¿Quieres quedarte ahí forrado de músculos y grasa y dejar que los lobos se coman el mundo? ¿Cómo te sentirás cuando tengas 60 años, Jimmy, y el mundo sea un enorme campo de esclavos y tú, allí encadenado, digas, Bueno, estoy vivo, así que las cosas no salieron tan mal? Vale más un esclavo vivo que un subversivo muerto dijo Barrett con frialdad. Si eso crees, eres más imbécil de lo que pensaba tendría que aplastarte de un manotazo. No haces otra cosa que zumbar, Jack, como un mosquito. ¿De veras crees eso que acabas de decir, lo del esclavo vivo? ¿De veras? ¿De veras? Barrett se encogió de hombros. ¿Tú qué piensas? Entonces ven a una reunión. Sal de tu capullo y haz algo, Jimmy. Necesitamos a hombres como tú. La voz de Jack había cambiado de tono y de timbre. Había dejado de ser quejumbrosa y aflautada, de repente era más grave, más segura, más imperiosa. Hombres de tu estatura, Jimmy. Con tu autoridad natural. Serías estupendo. Si pudiera hacerte entender que lo que hacemos es importante. ¿Cómo va a hacer un grupo de escolares para salvar el mundo? Los delgados labios de Jack se abrieron y cerraron rápidamente, pero parecieron ahogar la ágil réplica que tenían preparada. Tras una pausa, usando todavía aquella nueva y extraña voz, Jack dijo. No todos somos escolares, Jimmy. La mayoría de los muchachos de nuestra edad son como tú. No conocen el compromiso. Tenemos gente mayor, de 20, 30 y aún más. Si los conocieras sabrías a qué me refiero. Habla con Pleyel si quieres saber en qué consiste la verdadera dedicación. Habla con Hawksville. En los ojos de Jack apareció un brillo travieso. Quizá quieras venir solo a conocer a las chicas. Tenemos algunas en el grupo. Te advierto que son bastante liberadas. Te lo digo por si te interesan esas cosas. ¿Ese grupo es comunista, Jack? No. No, decididamente. Claro que tenemos nuestros marxistas, pero es que en cuanto a tendencias políticas hay un poco de todo. De hecho, nuestra orientación básica es anticomunista, porque creemos que el Estado tiene que interferir lo menos posible en la vida y el pensamiento, y tú sabes que los marxistas son planificadores. En ese sentido, somos casi anarquistas. Hasta se nos podría calificar de derechistas radicales, puesto que nos gustaría desmontar gran parte del aparato de gobierno. ¿Te das cuenta del poco sentido que tienen esas etiquetas políticas? Estamos tan a la izquierda que somos derechistas, y estamos tan a la derecha que somos izquierdistas. Pero tenemos un programa. ¿Vendrás a una reunión? Háblame de las chicas. Son atractivas, inteligentes y sociables. Algunas hasta quizás se interesen en un grosero apolítico como tú al ver semejante pedazo de carne. Barrett asintió. Quizá vaya a la próxima reunión. De lo que más estaba cansado Barrett era del acoso de Bernstein. Los grandes temas políticos nunca le habían apasionado. Pero le dolía que lo acusaran de que no tenía sensibilidad o de que no hacía nada para impedir que el mundo se fuera al infierno, y con esos lloriqueos constantes Jack lo había empujado a decidirse. Asistiría a una reunión de ese grupo clandestino. Vería todo con sus propios ojos. Esperaba encontrar sobre todo locos amargados y soñadores fútiles, y no ir nunca a una segunda reunión, pero al menos Jack no podría volver a decirle que había rechazado de plano el movimiento. Una semana más tarde, Jack Bernstein le anunció que habían organizado una reunión para la noche siguiente. Barrett asistió. La fecha era el 11 de abril de 1984. Una noche fría, de lluvia y viento, con un aire que anunciaba nieve. Clima típico de 1984. El año estaba maldito, decía la gente. Hacía mucho tiempo aquel hombre había escrito un libro sobre 1984 prediciendo cosas horribles de todo tipo, y aunque ninguna de esas cosas terribles había sucedido en Estados Unidos, el país tenía otros problemas, que el clima parecía tipificar. Se tenía la certeza de que ese año no llegaría a la primavera. En Nueva York, a mediados de abril, había por todas partes montículos de nieve opaca y gris, excepto en las calles del centro donde había incrustados filamentos de calefacción. Los árboles seguían desnudos, y no asomaba ningún brote. Mal año para la gente, tenso y tormentoso. Pero quizá no tan mal año para la revolución. Jimmy Barrett se encontró con Jack Bernstein en la estación de metro cerca de Prospect Park, viajaron juntos hasta Manhattan y salieron en Times Square. El tren al que subieron tenía aspecto viejo y gastado, pero eso no era nada raro. Todo estaba gastado y viejo en el noveno año de lo que llamaban la depresión permanente. Caminaron por la calle 42 hasta la novena avenida y entraron en el vestíbulo de una torre dorada de 80 pisos, uno de los últimos rascacielos construidos antes del pánico. La puerta de un ascensor se abrió con un crujido. Jack oprimió el botón del sótano y bajaron. ¿Qué tengo que decir cuando pregunten quién soy? Quiso saber Barrett. Deja todo en mis manos, dijo Jack. La importancia le había transfigurado la cara pálida y manchada. Ahora estaba en su elemento. Jack el conspirador. Jack el subversivo. Jack, el conjurado de los sótanos. Barrett se sentía incómodo, torpe e ingenuo. Salieron del ascensor, recorrieron un pasillo de techo bajo y llegaron ante una puerta verde cerrada, contra la que estaba apoyada una silla. Junto a la silla, en el pasillo, había una chica. Barrett calculó que tendría 19 o 20 años, gorda y de baja estatura, con piernas gruesas visibles debajo de la falda corta. También llevaba el pelo corto, a la moda, pero su relación con la moda terminaba allí. Debajo de un suéter rojo de lana abultaban unos pechos caídos, sin sostén. Su único maquillaje era una mancha azul luminiscente en los labios, aplicada de manera irregular. De una comisura de la boca le colgaba un cigarrillo. Parecía deliberadamente desaliñada, ordinaria, barata, como si encontrara alguna virtud en encorvar los hombros y hacerse cuenta que era una campesina. Parecía una caricatura de todas las chicas izquierdistas que desfilaban en las manifestaciones de protesta reclamando cosas. Esa mujerzuela desastrada, ¿sería la clase de chica típica del grupo? Atractivas, inteligentes y sociables, había dicho Jack, cebándole astutamente la trampa con la promesa de la pasión. Pero, por supuesto, la idea que Jack se había formado de lo que era una chica atractiva no tenía por qué coincidir con la suya. A Jack con pocos amigos, escuálido, mordaz, cualquier chica que se dejase manosear un poco le parecería afrodita. Los chicos sucios encontraban virtudes en chicas sucias que Barrett, no tan limitado por naturaleza, solía no ver. Buenas noches, Janet dijo Jack con voz de, nuevo tensa. La chica lo contempló con frialdad, y después miró a Barrett de arriba a abajo. ¿Quién es ese? Jimmy Barrett. Compañero de clase. No hay problemas. Políticamente ingenuo, pero ya aprenderá. ¿Le dijiste a Play el que lo ibas a traer? No. Pero respondo por él. Jack se acercó más a la chica. De manera posesiva, le puso una mano sobre la muñeca. Deja de actuar como un comisario y déjanos entrar, eh, cariño. Janet se soltó la mano. Esperad aquí. Veré si está de acuerdo. La chica se metió por la puerta verde. Es una chica maravillosa dijo Jack volviéndose hacia Barrett. A veces se hace la bravucona, pero tiene buen carácter. Y sensualidad. Es una chica muy sensual. Como lo sabes, preguntó Barrett. Jack se ruborizó y los labios se le comprimieron en una línea chata y furiosa. Créeme. Lo sé. ¿Quieres decir que no eres virgen, Bernstein? Corta de una vez. La puerta se abrió de nuevo. Janet estaba allí, y con ella había un hombre delgado, de aspecto reservado, con el pelo totalmente gris, pero la cara sin arrugas, de manera que podía tener tanto 50 como 30 años. Sus ojos también eran grises, y lograba ser delicado y penetrante al mismo tiempo. Barrett vio que Jack Bernstein se ponía tenso. Es Pleyel, susurró Bernstein. La chica dijo. Se llama Jim Barrett. Bernstein dice que responde por él. Pleyel asintió con afabilidad. Aquellos ojos grises recorrieron con rapidez la cara de Barrett, y costaba resistirse mientras la taladraban. Hola, Jim dijo Pleyel. Me llamo Norman Pleyel. Barrett asintió. No. Sonaba extraño oír que Janet y Pleyel lo llamaran Jim. Toda su vida había sido Jim y para los conocidos. Es compañero mío de clase dijo Jack. Lo he estado aleccionando, haciéndole ver sus responsabilidades ante la humanidad. Finalmente decidió asistir a una de las reuniones. Además. Si dijo Pleyel. Nos encanta que estés aquí, Jim. Pero antes de entrar tienes que entender algo. Por asistir a esta reunión, incluso como observador, corres riesgos. El gobierno se opone a esta organización. Tu presencia aquí podrá ser usada en tu contra en algún momento del futuro. ¿Está claro? Sí. Además, como todos vivimos en riesgo constante, tengo que recordarte que todo lo que ocurra aquí esta noche es confidencial. Si descubrimos que utilizas tu privilegio de invitado para divulgar algo que has oído, nos veremos obligados a actuar contra ti. Así que si entras te expones a dos peligros, el del gobierno actualmente constituido y el nuestro. Si lo deseas tienes ahora la oportunidad de irte sin ningún estigma. Barrett titubeó. Echó una mirada a Jack, cuyo rostro mostraba evidente tensión, sin duda esperaba que eludiera los riesgos y se fuera a casa, deshaciendo todo su trabajo de proselitismo. Barrett se lo pensó seriamente. Le estaban pidiendo que se comprometiera por adelantado, antes de conocer el grupo, en el momento de atravesar la puerta se metería en un cúmulo de responsabilidades. Me gustaría entrar, señor murmuró. Pleyel parecía contento. Abrió la puerta. Al pasar por delante de la chica Bajayosca, Barrett se sorprendió de ver que ella lo miraba con cálida aprobación, quizá hasta con deseo. Ella se quedó fuera, vigilando la puerta. Pleyel entró delante. Jack susurró en el oído de Barrett. Ese hombre es uno de los seres humanos más notables de todas las épocas. Podría haber estado hablando de Goethe o de Leonardo. La habitación era grande y cavernosa y fría, y hacía por lo menos ocho años que no se pintaba. Había varias filas de bancos de madera mirando hacia un escenario vacío. Una docena de personas habían puesto algunos de los bancos formando más o menos un círculo. Entre esas personas había dos o tres chicas, un hombre bastante calvo y un grupo de muchachos que parecían estudiantes universitarios. Uno de ellos leía en voz alta algo escrito en una larga hoja de papel amarillo, y los demás lo interrumpían cada pocos segundos para señalarle algo. En este momento de crisis sentimos que... No, debería decir, todos los hombres tienen que sentir que... No estoy de acuerdo. Así suena forzado y... ¿Podemos volver a la frase anterior, donde hablas de la amenaza a la libertad que representaba? Barrette observó la discusión sin placer. Toda esa crítica detallista de la fraseología de un manifiesto le parecía muy aburrida y deprimente. Eso era, esencialmente, lo que había esperado encontrar allí, un grupo de puntillosos imprácticos en un sótano ventoso, peleándose furiosamente por mínimas diferencias semánticas. Eran esos los revolucionarios que salvarían al mundo del caos. Lo dudaba mucho. En un instante la discusión se transformó en un alboroto, cinco personas hacían al mismo tiempo sugerencias a gritos para revisar el panfleto. Pleyel no hablaba, parecía apenado, pero no hacía ningún esfuerzo por salvar la reunión. En la cara de Jack Bernstein había una expresión dolida y contrita. La puerta se abrió de nuevo y entró por ella un hombre de menos de 30 años. Ese es Huxville dijo Bernstein codeando a Barrette. El famoso matemático era un hombre del montón. Un regordete, desaliñado y mal afeitado. Llevaba unas gafas de cristal grueso y un voluminoso suéter azul, pero no corbata, el pelo castaño rizado le empezaba a ralear en la coronilla, pero a pesar de eso tenía el aspecto de un estudiante de segundo curso. El hombre, sin duda, era más importante de lo que aparentaba, pensó Barrette. El año anterior, los periódicos no se habían cansado de mostrar las hazañas de Huxville, momentáneo héroe científico que había causado sensación en aquel congreso científico de Zurich o Basilea, al leer el texto de su ponencia sobre las ecuaciones relacionadas con el tiempo. Los periódicos habían comparado la obra de Edmund Huxville a los 25 años con la obra de Albert Einstein a los 26, y no desfavorablemente. Y allí estaba, miembro de esa sórdida célula revolucionaria. Toda su brillante cera interna. ¿Un hombre con esos ojitos de cerdo como podía ser un genio? Huxville puso en el suelo el maletín y dijo sin preámbulo. Metí los vectores de distribución en el ordenador de la Universidad de Nueva York sin que nadie se diera cuenta. El resultado es la desintegración de ambos partidos políticos, una elección presidencial no concluyente y la formación de un sistema político totalmente diferente y no representativo. ¿Cuándo preguntó Pleiel? A los tres meses de las elecciones, con un margen de error de 14 días dijo Huxville. La voz que salía de aquel cuerpo bajo y fornido carecía por completo de resonancia y de inflexión, era una pálida corriente de sonido flácido. Es probable que las persecuciones empiecen en febrero, cuando la nueva administración intente reprimir a los disidentes con el argumento de restablecer el orden. Muéstranos los parámetros dijo el hombre que había estado leyendo el borrador del manifiesto en la hoja de papel amarillo. Quiero que nos expongas todo paso a paso, Huxville. Seguramente no es necesario. Si nosotros... Dijo Pleiel. No, lo voy a explicar dijo el matemático, sin inmutarse. Empezó a sacar papeles del maletín. Punto 1. La elección en 1972 del presidente de la fila, del nuevo partido conservador americano, que lleva a cambios fundamentales en el papel económico del gobierno y conduce al boom de 1973. Punto 2. El pánico de 1976, que marca el comienzo de la depresión permanente. El punto 3 es la victoria del partido liberal nacional en 1976, cuando los conservadores americanos solo ganaron en dos estados. Ahora, si relacionamos las elecciones de 1980 con sus corrientes perturbadoras extremadamente sutiles. Sabemos todo eso dijo una voz aburrida. Huxville se encogió de hombros. Tomando bloques análogos de votantes, es posible demostrar matemáticamente que ninguno de los grandes partidos tiene posibilidades de conseguir la mayoría en noviembre, lo cual obligará a la Cámara de Representantes a hacer esa elección, pero como consecuencia de la situación generada por las elecciones parlamentarias de 1982, incluso por ese método resultará imposible elegir presidente. Con lo cual, el país será un caos. Exacto dijo Huxville. Barrett notó que el comentario había salido de un punto cercano a su codo izquierdo. Miró hacia abajo y vio a Janet. Absorto en la cantinela de Huxville, ni siquiera se había dado cuenta de la presencia de ella en la habitación, pero allí estaba, a su lado, muy cerca, en realidad. Jack Bernstein parecía molesto, a juzgar por su mirada. Lo que están diciendo, no te parece aterrador comentó la muchacha. Barrett comprendió que le hablaba a él. Sabía que las cosas estaban mal dijo con voz tensa, pero no creía que tanto. Si llega a suceder todo eso, sucederá. Si el ordenador de Ed Huxville dice que va a suceder, sucederá. La llamamos la segunda revolución americana. Norm Pleiel está en contacto con hombres importantes de todo el país, tratando de encabezarla. A Barrett aquello le parecía irreal. Sabía, por supuesto, que había huelgas, marchas de protesta, sabotajes. Sabía que millones de personas se habían quedado sin trabajo, que habían devaluado el dólar cuatro veces desde 1976, que los países comunistas seguían presionando, aunque su economía no estuviera tampoco en buena forma. Y que la estructura política de la nación era un lío, con los viejos partidos extintos y los nuevos fragmentados en bloques minoritarios. Pero tanto él como todas las personas que conocía tenían la sensación de que aquello se arreglaría después de un tiempo. La gente del sótano parecía adoptar una posición deliberadamente pesimista. ¿Una revolución? ¿El fin de la constitución vigente? Janet le ofreció un cigarrillo. Barrett lo aceptó, dándole las gracias con un movimiento de cabeza. Se sentaron juntos en el banco. El muslo caliente de la muchacha se apretaba contra el suyo. Ya que estaba al otro lado de Janet, y cada vez parecía más molesto. Barrett se sorprendió pensando que esa chica no tendría tan mal aspecto si perdiera 10 kilos, si se comprara un sujetador decente, si se lavara la cara más a menudo, si se pusiera algo de maquillaje. Y entonces su fácil aceptación lo hizo sonreír. A primera vista le había parecido una cerda, pero ya había empezado a cambiar de opinión. Sentado tranquilamente en un rincón de la habitación, trató de seguir lo que pasaba en la reunión. El punto central era Hawksville y los que lo interrumpían. Playel, el supuesto líder del grupo, se mantenía al margen. Pero Barrett notaba que cuando la conversación se descarriaba demasiado, Playel intervenía y ponía las cosas en su lugar. El hombre dominaba el arte de conducir sin dar la sensación de que conducía, y eso impresionó a Barrett. Pero todo lo demás no le impresionó nada. Todos parecían muy seguros de que el país iba mal, y concordaban en que había que hacer algo. Pero más allá de ese punto, todo era bruma y caos. Ni siquiera podían ponerse de acuerdo para el texto de un manifiesto que distribuirían delante de la Casa Blanca, ¿Y para qué hablar del programa para rescatar la Constitución? Esas personas parecían tan fragmentadas como el club de ajedrez de un colegio secundario, y tan capaces de ejercer la fuerza política. ¿Bernstein esperaría que tomase en serio a ese grupo? ¿Qué meta tenía? ¿Qué métodos? Él sería ingenuo en el plano político, pero al menos podía formarse un juicio acerca de ese comité de fervorosos, revolucionarios y verles las deficiencias. La monótona conversación se prolongó casi dos horas más. A veces se volvía apasionada, pero sobre todo era aburrida, pura dialéctica y teoría hueca. Barrett veía que quien hablaba más y más fuerte era Jack Bernstein, seguramente el más joven del grupo, soltando cascadas de pirotecnia verbal. Allí Jack parecía estar en su elemento. Pero las palabras tenían muy poca sustancia. Barrett percibía sobre todo la evidente entrega de Pleyel a la causa, la evidente agudeza mental de Hawksville y el evidente amor a la retórica fogosa de Jack, pero estaba convencido de que había perdido el tiempo asistiendo a esa reunión. Hacia las 11, Janet dijo, ¿dónde vives? En Brooklyn. ¿Sabes dónde queda el Prospect Park? Yo soy del Bronx. ¿Trabajas? No, estudio. Ah. Sí. Claro. Eres compañero de clase de Jack Janet parecía estar estudiándolo. ¿Eso significa que tenéis la misma edad? Sí, 16. ¿Pareces mucho mayor, Lim? No eres la primera que lo dice. Quizá podríamos vernos en algún momento dijo ella. Es decir, sin intenciones revolucionarias. Me gustaría conocerte mejor. Por supuesto dijo Barrett. Buena idea. De repente, Barrett se encontró preparando una cita. Se justificó diciéndose que eso era lo que correspondía, hacer que una chica tan gorda y fea se ilusionase alguna vez en la vida. Sin duda resultaría fácil. Entonces no se daba cuenta de que al organizar esa salida con Janet estaba destrozando a Jack Bernstein, pero más tarde, cuando lo pensó, llegó a la conclusión de que no había hecho nada malo. Jack le había dado la lata intentando convencerlo de que fuera a ese lugar, prometiéndole que conocería a chicas, ¿y acaso tenía él la culpa de que la promesa se hubiera cumplido? Esa noche, mientras volvían en metro a Brooklyn, Jack estaba tenso y triste. Fue una reunión aburrida dijo. No siempre salen así. Me imagino. A veces algunos se dejan dominar por la dialéctica. Pero la causa es buena. Si dijo Barrett. Supongo que sí. Entonces no tenía pensado asistir a otra reunión. Pero se equivocaba, como le ocurriría tantas veces en aquellos años. Barrett no sabía que la pauta de su vida adulta había quedado fijada en aquel sótano ventoso, ni que se había comprometido de manera ineludible, ni que había iniciado una relación amorosa duradera, ni que esa noche había encontrado su némesis. Tampoco imaginaba que acababa de transformar a un amigo en un enemigo salvaje y vengativo que un día lo arrojaría a un extraño destino. Capítulo 5 La noche del día en que llegó Liu Han, como todas las noches, los hombres de la estación Hawksville se reunieron en el edificio principal para la cena y el esparcimiento. No era obligatorio poco lo era en aquel lugar, y algunos hombres preferían por lo general comer solos. Pero esa noche casi todos los que estaban en pleno uso de sus facultades mentales asistieron, porque era una de las raras ocasiones en que tenían a mano a un recieno llegado, al que se le podrían hacer preguntas acerca de los acontecimientos de arriba, en el mundo de la humanidad. Han parecía incómodo con esa fama repentina. Daba la sensación de que era sobre todo un hombre tímido, poco dispuesto a aceptar tanta atención. Allí estaba, sentado en el centro del grupo de desterrados, mientras hombres que le llevaban 20 y 30 años lo bombardeaban con preguntas. Era evidente que no disfrutaba de la sesión. Sentado a un lado, Barrett participaba poco de la conversación. Su curiosidad acerca de los cambios ideológicos en el mundo de arriba había disminuido hacía mucho tiempo. Era para él un esfuerzo recordar que alguna vez le habían preocupado furiosamente conceptos tales como el sindicalismo y la dictadura del proletariado y el sueldo anual garantizado. Cuando tenía 16 años, y Jack Bernstein lo arrastraba a reuniones clandestinas, ni siquiera pensaba en esas cosas. Pero el virus de la revolución lo había infectado, y a los 26 años, y más aún a los 36, se había involucrado tanto en asuntos candentes que estaba dispuesto a ir por ellos a la cárcel o al exilio. Ahora había dado un giro completo, volviendo a la apatía política de la adolescencia. Eso no significaba que hubieran dejado de preocuparle los sufrimientos de la humanidad, solo participaba menos en los problemas políticos del siglo XXI. Después de dos décadas en la estación Hawksville, arriba se había vuelto un sitio desdibujado y brumoso para Jim Barrett, que centraba sus energías en las crisis y los desafíos de lo que había llegado a considerar su propio tiempo, finales del periodo cámbrico. Así que escuchaba, pero atendiendo más a lo que la conversación revelaba sobre Liu Han que acerca de los actuales acontecimientos de arriba. Y lo que revelaba sobre Liu Han era que había un afán de no revelar nada. Han no decía demasiadas cosas. Contestaba con evasivas. ¿Hay algún signo de debilitamiento del falso conservadurismo? Quiso saber Charlie Norton. Me refiero a que durante 30 años han estado prometiendo el fin del gobierno fuerte, y cada vez se fortalece más. ¿Cuándo empezará el proceso de desmantelamiento? Han se movió incómodo en la silla. Lo siguen prometiendo. ¿En cuanto las condiciones se estabilicen? ¿Cuándo ocurrirá eso? No lo sé. Supongo que lo dicen por decir algo. ¿Qué pasa con la comuna marciana? Preguntó Siddhat Chet. Han estado infiltrando agentes en la Tierra. La verdad es que no lo sé, murmuró Han. No tenemos muchas noticias de Marte. ¿Qué me puedes contar del Producto Global Bruto? Quiso saber Mel Rudiger. Me interesa la curva. ¿Sigue en el mismo nivel o ha empezado a bajar? Han se tocó pensativo una oreja. Creo que empieza lentamente a descender. Sí, a descender. ¿Pero en qué cifra está el índice? Preguntó Rudiger. El último dato que tuvimos, para el año 2025, era que estaba en 909. ¿Pero en cuatro años? Ahora podría andar por 875 dijo Han. No estoy muy seguro. A Barrett le pareció un poco raro que un economista hablara de manera tan imprecisa sobre las estadísticas económicas básicas. Claro que no sabía cuánto tiempo había estado preso Han antes de que le aplicaran el martillo. Quizá lo que ocurría era que sencillamente no estaba al día con los números. Barrett guardó silencio. Charlie Norton le apuntó con un índice pequeño y grueso y dijo. Háblame de los derechos legales básicos de los ciudadanos hoy en día. Rige de nuevo el habeas corpus. ¿Y la orden de registro? ¿Qué pasa con la acumulación de pruebas sin conocimiento del acusado? Han no supo responder. Rudiger le preguntó sobre el impacto del control climático, si el gobierno supuestamente conservador de libertadores, dedicado a mantener los derechos de los gobernados contra los abusos de los gobernantes, seguía imponiendo el clima programado a los ciudadanos. Han no estaba seguro. Han no pudo dar demasiados detalles sobre las funciones de la judicatura, ni si había recuperado algo del poder que le habían quitado con el acta habilitante de 2018. No tenía nada que comentar sobre el difícil tema del control demográfico. No tenía mucho que decir sobre los tipos impositivos. De hecho, su actuación fue notable por la falta de información concreta. Charlie Norton se acercó al callado Barrett. No dice absolutamente nada que valga a la pena refunfuño. El primer hombre que recibimos en seis meses, y es una almeja. Está poniendo una cortina de humo. No sé si es que sabe y no cuenta o si sencillamente no sabe. A lo mejor no es muy brillante sugirió Barrett. Entonces, ¿qué hizo para que lo enviaran aquí? Debe de haber estado muy comprometido en algo. Pero no se le nota, Hinks. Es un chico inteligente, pero no parece relacionado con nada de lo que nos interesaba a nosotros. Doc Quesada propuso una idea. Supongamos que este chico no es un político. Supongamos que ahora mandan aquí un tipo diferente de prisioneros. Por ejemplo, a los que matan con hachas. Un chico callado que con toda tranquilidad sacó un láser y descuartizó a 16 personas un domingo por la mañana. Por supuesto, no le interesa la política. Y se hace pasar por economista dijo Norton porque no quiere que sepamos el motivo de su envío a la estación. Barrett dijo que no con la cabeza. Lo dudo. Creo que no cuenta cosas porque es tímido o porque se siente incómodo. Recuerda que es la primera noche que pasa en este sitio. Acaban de echarlo de su mundo, al que nunca podrá volver, y eso duele. Quizá dejó allá a una mujer y a un hijo. Esta noche quizá no tenga el menor interés en estar ahí sentado entre todos esos personajes, hablando de abstracciones filosóficas, lo más probable es que quiera irse a llorar solo. Yo digo que tendríamos que dejarlo en paz. Hablará cuando tenga ganas. Quesada parecía convencido. Después de un rato, Norton arrugó la frente y dijo. Muy bien. Quizá tengas razón. Barrett no dijo a nadie más lo que pensaba de Han. Dejó que lo siguieran interrogando hasta que la reunión perdió interés porque el nuevo resultaba un sujeto poco satisfactorio. Los hombres empezaron a marcharse. Un par de ellos fueron a la habitación trasera a convertir las vagas generalidades y los comentarios evasivos de Han en el artículo principal de las siguientes ediciones manuscritas del Times de la estación Hawksville. Rüdiger se subió a una mesa y gritó que salía de pesca esa noche, y cuatro hombres se adelantaron para acompañarlo. Charlie Norton buscó a su habitual compañero de discusiones, el nihilista Ken Melardi, y reabrió, como una herida purulenta, su debate sobre las relativas ventajas y desventajas de la planificación y el liberalismo económico, debate que a esas alturas los aburría a más no poder, pero que no podían terminar. Empezaron las partidas nocturnas de ajedrez estocástico. Los solitarios que esa noche habían interrumpido sus rutinas con la visita al edificio principal, nada más que para ver al nuevo y oír sus novedades, volvieron a sus chozas a hacer lo que hacían en ellas solos, cada noche. Han se quedó a un lado, inquieto e inseguro. Barret se le acercó y ensayó una rápida e incómoda sonrisa. No querías que te hicieran preguntas esta noche, ¿verdad hijo? Han parecía triste. Siento no haber sido más informativo. Lo que ocurre es que he estado un tiempo fuera de circulación. Por supuesto. Lo entiendo Barret también había estado fuera de circulación durante bastante tiempo antes de que decidieran enviarlo a la estación Hawksville, 16 meses en una cámara de interrogatorios, y solo una visita durante esos 16 meses. Jack Bernstein había ido a verlo con bastante frecuencia. El bueno de Jack. Después de más de 20 años, Barret no había olvidado ni una sílaba de aquellas conversaciones. El bueno de Jack. O Jacob, como prefería que lo llamaran entonces. Barret dijo, tú eras políticamente activo, ¿o me equivoco? Sí, claro dijo Han. Por supuesto se pasó la lengua por los labios. ¿Qué se supone que va a ocurrir ahora? Nada en particular. Aquí no tenemos actividades organizadas. Cada hombre hace lo que quiere, la comunidad anarquista perfecta. En teoría. ¿La teoría se cumple? No muy bien admitió Barret. Pero tratamos de hacer como si funcionara, e igual nos apoyamos mutuamente cuando es necesario. Doque Sada y yo vamos ahora a visitar a los enfermos. ¿Te interesaría acompañarnos? ¿En qué consiste esa visita? Preguntó Han en ver a los casos peores. En ayudar y consolar sobre todo las causas pérdidas. Puede ser deprimente, pero tendrás enseguida una visión panorámica de la estación Hawksville. Pero si prefieres, ¿puedes? Me gustaría ir. Muy bien. Barret llamó por señas a Quesada, que vino desde el otro lado de la habitación. Los tres salieron juntos del edificio. Era una noche templada y húmeda. A lo lejos, sobre el Atlántico, resonaban los truenos, y el océano oscuro golpeaba contra la obstinada cadena rocosa que lo separaba de las aguas del mar interior. La visita a los enfermos era para Barret un ritual nocturno, a pesar de las dificultades que le creaba desde que se había lastimado el pie. Hacía años que no faltaba a la cita. Antes de acostarse recorría la estación visitando a los locos y a los psicopatas y a los catatónicos, arropándolos, deseándoles que durmieran bien y que despertaran con la mente curada. Alguien tenía que mostrarles que se preocupaba por ellos. Y ese alguien era Barret. Barret. Afuera, Han miró la luna. Esa noche casi estaba llena, y brillaba como una moneda bruñida, con la cara de un color salmón pálido y casi sin marcas. Aquí se la ve diferente dijo Han. ¿Los cráteres? ¿Dónde están los cráteres? La mayoría todavía no se han formado le explicó Barret. Mil millones de años es mucho tiempo hasta para la luna. La mayoría de los levantamientos geológicos quedan todavía en el futuro. También creemos que puede tener todavía una atmósfera. Por eso la vemos rosada. Y si tiene atmósfera, vaporiza la mayoría de los meteoros que chocan contra ella, así que no se abren muchos cráteres. Por supuesto, los de arriba no se han preocupado de mandarnos muchos elementos para hacer observaciones astronómicas. Solo nos queda hacer suposiciones. Han empezó a decir algo. Se interrumpió después de la primera sílaba. No te contengas dijo Quesada. ¿Qué ibas a sugerir? Han soltó un bufido, como burlándose de sí mismo. Que fueran allí a averiguarlo. Me resultó extraño que se pasaran todos esos años especulando si la luna tiene o no tiene atmósfera en vez de ir allí a mirar. Pero me olvidé. ¿Qué útil sería que la gente de arriba nos mandara una nave? Reconoció Barret. Pero no se les ha ocurrido. Solo nos queda mirar y adivinar. Supongo que la luna es un sitio popular en 2029. Es el centro turístico más grande del sistema. Empezaban a crearlo cuando vine aquí dijo Barret. Solo funcionarios. Un campamento de descanso para los burócratas metidos en el complejo militar que había allí. Lo abrieron para una élite no gubernamental antes de mi proceso dijo Quesada. Eso fue en 2017 o en el 2018. Ahora es un centro turístico comercial dijo Han. Pase allí la luna de miel. Lía y yo. Cayo de nuevo. Esta es la choza de Bruce Valdosto se apresuró a decir Barret. Val es un viejo revolucionario que más o menos creció conmigo. Estuvo más tiempo que yo en la clandestinidad. No lo enviaron aquí hasta 2022, Barret continuó hablando mientras abría la puerta, se derrumbó hace unas semanas, y está mal. Cuando entremos, Han, quédate detrás para que no te vea. Podría ser violento con un extraño. Val es imprevisible. Valdosto era un hombre fornido de casi 50 años, con piel morena, pelo negro rizado y los hombros más anchos que jamás había tenido un hombre. Sentado parecía aún más corpulento que Jim Barret, lo que era mucho decir. Pero Valdosto tenía piernas cortas, las piernas de un hombre de estatura normal clavadas en el tronco de un gigante, lo que estropeaba del todo el efecto cuando se levantaba. Mientras vivía arriba, a Valdosto le podrían haber puesto un par diferente de piernas. Pero en aquellos años se había negado por completo a que le colocaran prótesis. Quería sus propias piernas, aunque fueran nudosas y desproporcionadas. Creía que había que convivir con las deformidades y adaptarse a ellas. En ese momento estaba amarrado a un catre de goma espuma. Tenía la frente abultada moteada con gotas de sudor, y sus ojos relucían como mica en la oscuridad. Valdosto era un hombre muy enfermo. Una vez había tenido lucidez suficiente como para arrojar una bomba de agua nieve en una reunión del consejo de síndicos, lo que les produjo un grave envenenamiento gama, pero ahora casi no podía distinguir el arriba del abajo, la derecha de la izquierda. A Barret le impresionaba ver el deterioro de Valdosto. Hacía más de 30 años que lo conocía, y esperaba que esa imagen de Valdosto no prefigurara su propia decadencia. El aire en la choza era húmedo, como si debajo del techo flotara una nube de sudor. Barret se inclinó sobre el enfermo. ¿Cómo estás? Val preguntó. ¿Quién eres? Lim. Tenemos una noche preciosa, Val. Llovió un poco, pero ya paró, y salió la luna. ¿Qué te parece si sales a tomar un poco de aire fresco? Casi hay luna llena. Tengo que descansar. Mañana, la reunión del comité? Se ha postergado. ¿Pero cómo? ¿La revolución? También se ha postergado. De manera indefinida. Los músculos de las mejillas de Valdosto se estremecieron. Están disolviendo las células, preguntó con dureza. Aún no lo sabemos. Esperamos órdenes, y mientras no lleguen podríamos ir a sentarnos un rato afuera. El aire te hará bien, Val. Hay que matar a todos esos cabrones. Es la única manera, murmuró Valdosto. ¿Quién les dijo que podían gobernar el mundo? ¿Una bomba en la cara? ¿Una buena bomba de agua nieve, un dispositivo de fragmentación cargado de radiación? Tranquilo, Val. Ya habrá tiempo para tirar bombas. Te vamos a sacar del catre. Sin dejar de murmurar, Valdosto permitió que lo desataran. Quesada y Barret lo ayudaron a levantarse y esperaron a que recuperara el equilibrio. Se lo veía muy inestable, cambiando el peso de una pierna a la otra, flexionando las enormes pantorrillas torcidas. Después de un rato, Barret le agarró un brazo y lo metió por la puerta de la choza. Vio a Han allí de pie en las sombras, con cara de angustia. Ahora estaban todos fuera de la choza. Barret señaló la luna. Allí está. Qué bonito color tiene, ¿verdad? No como la cosa muerta que brilla arriba. Y mira aquello, Val. El mar que rompe en la costa rocosa. Rüdiger está pescando. Veo su lancha a la luz de la luna. Lubinas rayadas, dijo Valdosto. Róbalos. Sí, quizá pesque algunos róbalos. Aquí no hay róbalos. Todavía no han evolucionado. Barret metió la mano en el bolsillo y sacó algo arrugado y duro y lustroso, de unos cinco centímetros de largo. Era el exoesqueleto de un pequeño trilobite. Se lo ofreció a Valdosto, que lo rechazó con un brusco movimiento de cabeza. No me des ese cangrejo torcido. Es un trilobite, Val. Un animal extinto, como nosotros, que vivimos mil millones de años antes de nuestra época. Debes de estar loco, dijo Valdosto, sin levantar la voz, en un tono tranquilo que no se correspondía con aquellos ojos desorbitados, sacó el trilobite de la mano de Barret y lo arrojó contra las piedras. Cangrejo torcido murmuró. Después agregó, a ver, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que seguir esperando? Vayamos mañana a buscarlos. Primero a Bernstein, ¿de acuerdo? Él es el peligroso. Y después a los otros. Uno a uno, tendremos que deshacernos de ellos, echarlos de este mundo para que vuelva a ser un sitio seguro. Estoy cansado de esperar. No aguanto más, Jim. 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 Eres tú, ¿verdad? Jim. Barret. Por el mentón de Valdosto corría un hilo de saliva, y Quesada hizo un gesto de tristeza. El terrorista se puso en cuclillas, quejándose en voz baja, apretando las rodillas hinchadas contra la roca. Sus manos arañaron la superficie árida, buscando sin éxito suficiente tierra como para reunir un puñado. Quesada lo ayudó a levantarse, y él y Barret llevaron de nuevo al enfermo dentro de la choza. Valdosto no protestó cuando el médico le apretó la cápsula sedante contra el brazo y la activó. Su mente cansada, revelándose con todas sus fuerzas contra la monstruosa idea de que lo habían desterrado para siempre en un pasado inconcebiblemente remoto, aceptó el sueño sin reservas. Al salir de nuevo, Barret vio a Han con el trilobite en la mano, mirando maravillado el extraño ser. Han ofreció devolvérselo, pero Barret, lo rechazó con un ademán. Guárdalo si te gusta dijo. ¿Dónde lo encontré hay más? Muchos. Se pusieron otra vez en marcha. Encontraron a Ned Altman junto a su choza, en cuclillas y dando forma con las manos a una figura tosca y torcida que, por los bultos exagerados donde tendrían que estar los pechos y las caderas, parecía la imagen de una mujer. Al verlos se levantó de un salto. Altman era un hombre pequeño y pulcro, de pelo muy rubio y ojos celestes. A diferencia de todos los demás habitantes de la estación, él había sido funcionario del régimen en una época, hacía 15 años, hasta que entendió la falsedad del capitalismo sindicalista e ingresó en una de las facciones clandestinas. Con su privilegiada perspectiva de las operaciones gubernamentales, la intervención de Altman había tenido un valor incalculable para la clandestinidad, y el gobierno había trabajado mucho para encontrarlo y enviarlo a ese sitio. Ocho años en la estación Hawksville lo habían afectado. Altman señaló su golem de barro y dijo. Hoy esperaba que con la lluvia cayesen rayos. Eso sería la solución. El soplo de vida. Pero me parece que en esta época del año, aunque llueva, hay pocos relámpagos. Pronto tendremos tormentas eléctricas dijo Barrett. Altman asintió con entusiasmo. Y entonces le caerá un rayo y cobrará vida y echará a andar. En ese momento necesitaré tu ayuda, doctor. Necesitaré que le des algunas inyecciones y la estilices un poco. Quesada esbozó una sonrisa forzada. Con mucho gusto, Ned. Pero ya sabes las condiciones. Claro. Cuando yo termine, es tuya. ¿Acaso crees que me gusta el maldito monopolio? Hay que ser justos. La compartiré. Habrá una lista de espera. Pero no quiero que nadie se olvide de que la hice yo. Cada vez que la necesite, será mía por primera vez, Altman advirtió la presencia de Han. ¿Tú quién eres? Un nuevo prisionero explicó Barrett. Liu Han. Llegó esta tarde. Me llamo Ned Altman dijo Altman con una elegante reverencia. Exfuncionario del gobierno. Qué joven eres, ¿verdad? Ese color en las mejillas. ¿Qué orientación sexual tienes, Liu? ¿Hetero? Han hizo una mueca. Sí, lo siento. Está bien. Puedes relajarte. No te tocaré. Ya superé esa etapa y tengo un proyecto en marcha. Solo quiero que sepas, si eres hetero, que te pondré en la lista. Eres joven y probablemente tengas más necesidades que algunos de nosotros. Aunque seas nuevo, no me olvidaré de ti, Liu. Eres muy amable dijo Han. Altman se arrodilló. Pasó las manos con delicadeza por las curvas de aquella tosca figura, deteniéndose en los afilados pechos cónicos, dándoles forma, tratando de alisarlos. Era como si estuviera acariciando la vibrante carne de una mujer verdadera. Quesada tosió. Ned, me parece que tendrías que descansar un poco. Quizá mañana caigan rayos. Ojalá. Vamos, entonces. Levantate. Altman no se resistió. El médico lo llevó dentro de la choza y lo acostó. Barrett y Han se quedaron afuera y examinaron la obra de aquel hombre. Han señaló el centro de la figura. Parece que no le puso algo esencial, ¿verdad? comentó. Si piensa hacer el amor con esta chica cuando termine de crearla, tendría que... Ayer estaba ahí, dijo Barrett. Debe de haber empezado otra vez a cambiar de orientación sexual. Quesada salió de la choza de Altman con una expresión sombría. Los tres echaron a andar por el sendero rocoso. Esa noche Barrett no hizo el recorrido completo. Generalmente, habría ido hasta la choza de Don Latimer, sobre el mar. Pues Latimer, con su obsesión por encontrar una puerta extrasensorial para huir de la estación Hawksville, estaba en su lista de enfermos que necesitaban especial atención. Pero Barrett ya había visitado a Latimer una vez ese día, para presentarle a Han, y creía que no debía volver a forzar tan pronto la dolorida pierna sana. Así que cuando Eli Quesada y Han terminaron de visitar todas las chozas más accesibles, dio por terminada la noche. Habían visitado a Gaillard, el hombre que rezaba para que seres de otro sistema solar fueran a rescatarlos de la soledad y el suplicio de la estación Hawksville. Habían visitado a Sultz, el hombre que intentaba entrar en un universo paralelo donde todo era como debería ser, una auténtica utopía. Visitaron a Mandermott, que no había elaborado ninguna psicosis imaginativa y extravagante, pero que se pasaba todo el tiempo acostado, sollozando, día tras día. Después Barrett se había despedido y permitido que Quesada condujera a Han hasta su choza. «¿Está seguro que no quiere que lo acompañemos?» preguntó Han, mirando la muleta de Barrett. «No. No, estoy bien. Podré llegar solo». Se separaron. Barrett empezó a subir por la cuesta rocosa. Llevaba medio día observando a Han. Y no sabía sobre él mucho más que cuando había caído en el yunque. Eso era raro. Pero quizá Han se abriera un poco más después de pasar allí un tiempo y darse cuenta de que esos eran los únicos compañeros que tendría por el resto de su vida. Barrett miró la luna de color salmón y por costumbre metió la mano en el bolsillo para acariciar el pequeño trilobite, y entonces recordó que se lo había dado a Han. Arrastrando los pies, caminó hasta la choza. ¿Cuánto tiempo haría que Han había pasado allí arriba la luna de miel? Capítulo 6 Jean Barrett había empleado dos años de duro trabajo en dar a Janet la imagen adecuada. No quería forzar en ella ningún cambio, porque sabía que eso garantizaría el fracaso. Su labor era más útil, e incluía algunas de las tácticas de persuasión indirecta que había aprendido de Norm Pleyel. Todo eso funcionó. Janet nunca llegó a ser verdaderamente hermosa, pero por lo menos dejó de rendir culto al desaliño. Y el cambio fue considerable. Barrett se marchó de casa y empezó a vivir con ella a los 19 años. Ella tenía 24, pero eso no importaba. Para entonces había llegado la revolución, y la contrarrevolución estaba en camino. La desintegración, cumpliendo con la predicción del ordenador de Edmond Hawksville, se produjo tal como estaba previsto a finales de 1984, jubilando un sistema político que había celebrado un muy sombrío bicentenario sólo ocho años antes. El sistema sencillamente había dejado de funcionar y, como era de suponer, los que desde hacía mucho tiempo desconfiaban del proceso democrático fueron a ocupar el vacío. La constitución de 1985 había sido pensada aparentemente como un documento provisional, y con ella surgió un gobierno temporal que supervisaría la restauración de las libertades civiles en Estados Unidos y después se desvanecería. Pero a veces las constituciones provisionales y los gobiernos temporales no se desvanecen cuando tienen que hacerlo. Bajo el nuevo sistema, un consejo de síndicos de 16 hombres dirigido por un canciller desempeñaba la mayoría de las funciones gubernamentales. Esos nombres eran extraños en un país acostumbrado desde hacía mucho tiempo a presidentes, senadores, secretarios de Estado y cosas parecidas. La gente había tenido la sensación de que todos esos cargos eran eternos e inmutables, y de repente dejaban de serlo porque habían introducido una nueva retórica de mando en sustitución de las palabras conocidas. El cambio fue rotundo en los niveles más altos, la burocracia y la administración apenas sufrieron transformaciones para evitar que la nación se derrumbara. Los nuevos gobernantes eran una extraña mezcla. No se les podía llamar ni conservadores ni liberales en el sentido que se había dado a esos términos durante casi todo el siglo XX. Creían en una filosofía activista del Estado, que privilegiase las obras públicas y la planificación central, lo que quizá permitiría calificarlos de marxistas o al menos de liberales del New Deal. Pero también creían en la represión del disenso en nombre de la armonía, cosa que nunca había hecho el New Deal, aunque era inherente a las perversiones del marxismo leninista estalinista maoísta. Por otra parte, la mayoría eran capitalistas recalcitrantes, que insistían en la supremacía del sector empresarial de la economía y dedicaban muchas energías a restablecer el clima del comercio de, digamos, 1885. En cuanto a las relaciones exteriores, eran abiertamente reaccionarios, aislacionistas y anticomunistas hasta el extremo de la xenofobia. Aquella era, para decirlo con suavidad, una filosofía estatal muy variopinta. No es ni siquiera una filosofía sostuvo Jack Bernstein, descargando un puño en la palma de la mano. Es apenas una pandilla de hombres duros que por casualidad encontraron un vacío de poder y lo ocuparon. No tienen ningún programa de gobierno, se limitan a hacer lo que les parece necesario para perpetuarse en el poder y que las cosas no vuelvan a estallar. Se han apoderado del gobierno y ahora improvisan día a día. Entonces están condenados al fracaso dijo Janet con voz suave. Sin una visión central de gobierno, un bloque de poder cae con seguridad, tarde o temprano. Cometerán errores críticos, y descubrirán que no pueden evitar el abismo. Llevan tres años en el poder dijo Barrett. No hay nada que indique que van a caer. Diría que son más fuertes que nunca. Se van a quedar ahí mil años. No insistió Janet. Van en una trayectoria autodestructiva. Pueden ser otros tres años, pueden ser diez, puede ser apenas cuestión de meses, pero fracasarán. No saben lo que hacen. No se puede unir el capitalismo de McKinley con el socialismo de Roosevelt y llamar a la suma capitalismo sindicalista y pensar que con eso se puede gobernar un país del tamaño del nuestro. ¿Es inevitable? ¿Quién dice que Roosevelt era socialista? Preguntó alguien desde el fondo de la habitación. Tema secundario advirtió Norman Pledgill. No entremos en temas secundarios. Discrepo de Janet dijo Jack Bernstein. No creo que el actual gobierno sea inherentemente inestable. Como dice Barrett, es más fuerte que nunca. Y nosotros aquí hablando. Hablábamos mientras se apoderaban del poder, y seguimos hablando durante otros tres años. No solo hemos hablado lo interrumpió Barrett. Bernstein iba y venía por la habitación, encorvado, tenso, cargado de energía interior. Volantes. Peticiones. Manifiestos. Convocatorias para huelgas. ¿Para qué sirvió todo eso? Para que a los 19 años, Bernstein no era más alto que en el año de la gran conmoción, pero le había desaparecido de la cara la gordura de bebé. Era delgado, descarnado, con pómulos salvajes y piel cetrina sobre la que las marcas y cicatrices de la enfermedad cutánea brillaban como faros. Ahora usaba un descuidado bigote. Bajo la presión de los acontecimientos, todos se estaban transformando, Janet había perdido la grasa a fuerza de dietas, Barrett se había dejado crecer el cabello, y hasta el imperturbable Pleiel tenía ahora una barba rala que acariciaba como si fuera un talismán. Bernstein fulminó con la mirada al pequeño grupo reunido en el apartamento que compartían Barrett y Janet. ¿Sabéis por qué este gobierno ilegal ha sido capaz de mantenerse en el poder? Por dos razones. Primero, tiene una red inmoral de policía secreta con la que reprime a la oposición. Segundo, tiene el firme control de todos los medios de comunicación, con lo cual se perpetúa persuadiendo a los ciudadanos de que no les queda otra alternativa que apoyar al sindicalismo. ¿Sabéis lo que va a pasar en otra generación? Esta nación y el sindicalismo estarán tan firmemente unidos que no se separarán durante siglos. Imposible, ya dijo Janet. Para mantenerse, un sistema de gobierno necesita algo más que una policía secreta. Cállate y déjame terminar, dijo Bernstein. Las palabras de Bernstein fueron un gruñido. Ya casi nunca se cuidaba de ocultar su intenso odio hacia Janet. Cuando estaban en la misma habitación, bastante a menudo dadas las circunstancias, se veían volar las chispas. Muy bien, adelante. Termina. Bernstein aspiró hondo. Este país es en esencia conservador, dijo. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. La revolución de 1776 fue una revolución conservadora en defensa de los derechos de propiedad. En los 200 años siguientes no hubo aquí cambios fundamentales en la estructura política. Francia tuvo una revolución y seis, siete constituciones. Rusia tuvo una revolución. Alemania e Italia y Austria se convirtieron en países totalmente diferentes, y hasta Inglaterra cambió calladamente toda su organización, pero Estados Unidos no se movió. Sí, ya sé que hubo cambios en la ley electoral, pequeños retoques, y que se amplió el derecho de voto a las mujeres y a los negros, y que gradualmente se aumentaron los poderes del presidente, pero todo eso estaba dentro del marco original. Y en las escuelas se enseñó a los niños que en ese marco había algo sagrado. Era un factor de estabilidad incorporado, los ciudadanos querían que el sistema no cambiase porque siempre había sido así, etcétera, etcétera, en un eterno círculo. Esta nación no podía cambiar porque no tenía capacidad para cambiar. Se le había enseñado a odiar el cambio. Por eso los presidentes en ejercicio eran siempre reelectos a menos que fueran un verdadero desastre. Por eso la constitución fue enmendada quizás sólo 20 veces en dos siglos. Por eso cada vez que aparecía un hombre que quería cambiar las cosas en serio, como Henry Wallace, como Goldwater, era aniquilado por la estructura del poder. ¿Alguien estudió la elección de Goldwater? Supuestamente era un conservador, ¿no es así? Pero perdió, ¿y quién lo combatió con verdadera dureza, sino los conservadores, que sabían que era un radical y temían la llegada de un radical al poder? Ya, me parece que exagerasla. Maldita sea, déjame terminar Bernstein tenía la cara roja. El sudor le corría por las mejillas de macradas. Fue un país condicionado desde el nacimiento para evitar cambios fundamentales. Pero finalmente un gobierno se comprometió demasiado y perdió el control, y se metieron en él los radicales y cambiaron tanto las cosas que todo se desmoronó y sufrimos la crisis constitucional de 1982 a 1984, y después el golpe sindicalista. El golpe fue tan traumático que millones de personas todavía no se han recuperado. Abren los periódicos y ven que ya no hay presidente, sino algo llamado canciller, y en vez del Congreso aprobando leyes hay un consejo de síndicos, y se preguntan qué son esos extraños nombres, en qué país estamos, no puede ser en el viejo Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Pero sí. Y se sienten tan aturdidos que enferman más y creen que son erizos. Muy bien. Muy bien. Pero la discontinuidad se ha producido. El viejo sistema ha sido reemplazado por algo nuevo. Los niños siguen naciendo. Las escuelas están abiertas y los maestros enseñan lo que es el sindicalismo, porque saben muy bien que tienen que enseñar eso si quieren conservar el empleo. Hoy los alumnos de quinto grado piensan que los presidentes son dictadores peligrosos. Sonríen ante los enormes tridims del canciller Arnold todas las mañanas. Los de tercer grado ni siquiera saben que eran los presidentes. Dentro de 10 años, esos niños serán adultos. Dentro de 20 dirigirán la sociedad. Tendrán, como siempre han tenido los adultos norteamericanos, un gran interés en el statu quo, y para ellos el statu quo serán los sindicalistas. No lo veis. No lo apropiamos de los niños que están creciendo, perderemos. Los sindicalistas se apropian de ellos, los educan para que piensen que el sindicalismo es verdadero y bueno y hermoso, y cuanto más dure eso, más durará. Es algo que se autoperpetúa. Aquel que quiera volver a la vieja constitución, o que quiera enmendar la nueva, pasará por un radical peligroso, y los sindicalistas serán los chicos agradables, seguros, conservadores que siempre hemos tenido y que siempre queremos. Al llegar a ese punto, todo se habrá acabado para siempre. Bernstein hizo una pausa. Quiero beber algo. Rápido. La voz suave de Pleyel se oí griega o por encima del fuerte alboroto. Muy buen razonamiento, Jack. Pero me gustaría oír alguna sugerencia tuya, algún plan de la acción positiva. Tengo muchas sugerencias dijo Bernstein. Y todas empiezan por descartar la estructura contrarrevolucionaria que hemos montado. Usamos métodos apropiados para 1917, o quizá para 1848, y los sindicalistas usan métodos de 1987 y nos están matando. Nosotros seguimos entregando volantes y pidiendo que la gente firme peticiones. Y ellos tienen los canales de televisión, toda la maldita red de comunicaciones convertida en una enorme cadena de propaganda. Y las escuelas levantó una mano y se puso a contar programas con los dedos. 1. Encontrar los medios electrónicos para entrar en los canales informáticos y otros medios para interferir en la propaganda del gobierno. 2. Meter nuestra propia propaganda cuando sea posible, no en forma impresa sino en los medios. 3. Organizar un cuadro de niños inteligentes de 10 años para sembrar el descontento en quinto grado. Y basta de risitas. 4. Un programa de asesinatos elegidos para quitar. Un momento dijo Barrett. Nada de asesinatos. Jim tiene razón dijo Pleyel. El asesinato no es un método válido de discurso político. Además, es inútil y contraproducente, porque lleva al primer plano a líderes nuevos y más hambrientos, y convierte a los villanos en mártires. Allá tú. Me pediste sugerencias. Mata a 10 síndicos y estaremos mucho más cerca de la libertad, pero como quieras. 5. Formula un plan coherente y esquemático para la toma del gobierno, por lo menos tan bien definido y organizado como el que usó la pandilla sindicalista en de 1984 a 1985. Es decir, averigua cuántos hombres hacen falta en los puntos clave, qué clase de trabajo habría que hacer para apoderarse de los medios de comunicación, cómo podemos inmovilizar a las autoridades existentes, cómo podemos inducir deserciones estratégicas en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Los sindicalistas usaron para eso ordenadores. Lo menos que podemos hacer es imitarlos. ¿Dónde está nuestro plan maestro? Supongamos que el canciller Arnold renuncia mañana y dice que entrega el país al movimiento clandestino. ¿Seríamos capaces de formar un gobierno o terminaríamos como un montón de células fragmentadas que sólo saben soltar teorías caducas? Hay un plan maestro, Jack dijo Playl. Estoy en contacto con muchos grupos. Un plan programado con ordenadores insistió Bernstein. Playl levantó las largas manos de manera elocuente. Prefería no responder. Así tendría que ser dijo Bernstein. Contamos en nuestro grupo con un hombre que es el genio matemático más grande desde Descartes. Hawksville tendría que estar preparando todo eso. Pero, ¿dónde demonios se ha metido? No viene mucho por aquí últimamente dijo Barrett. Ya lo sé. ¿Pero por qué? ¿Está ocupado, Jack? Tratando de construir una máquina del tiempo o algo por el estilo. Bernstein se quedó boquiabierto. De su garganta brotó un chorro de risa áspera y amarga. ¿Una máquina del tiempo? ¿Quieres decir una cosa de verdad para viajar de manera literal por el tiempo? Creo que es eso lo que dijo Musito Barrett. No lo dijo exactamente con esas palabras. No soy matemático y no pude entender mucho de lo que decía, pero... eso es lo que tú consideras un genio. Bernstein hizo crujir los nudillos con furia. Una dictadura en el poder, la policía secreta que detiene a gente todos los días, la situación que empeora todo el tiempo y el ahí sentado inventando máquinas del tiempo. ¿Dónde tiene el sentido común? Si quieres ser inventor, ¿por qué no inventa algo para echar al gobierno? Quizá esa máquina nos sirva para algo dijo Pleiel con voz suave. Si pudiéramos, por ejemplo, retroceder en el tiempo hasta 1980 o 1982, y tomar las medidas correctivas necesarias para impedir las causas de la crisis constitucional? ¿Hablas en serio? Preguntó Bernstein. Mientras se desarrollaba la crisis, nosotros nos quedamos sentados lamentando el triste estado del cosmos, y finalmente lo que todos habíamos pronosticado ocurrió, y no habíamos hecho absolutamente nada para impedirlo. Y ahora hablas de subir a una loca máquina del tiempo e ir a cambiar el pasado. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Sabemos mucho más sobre los vectores de la revolución, Jack dijo Pleiel. Quizá funcione. Con asesinatos selectivos, puede ser. Pero ya has descartado el asesinato como forma de discurso político. ¿Qué harás entonces con la máquina de Hawksville? ¿Mandar a Barret a 1980 a agitar banderas en las concentraciones? ¡Ay, qué locura! Todo esto me está dando asco. Creo que voy a tener que ir a Union School a vomitar. Salió corriendo de la habitación. Es inestable le dijo Barret a Pleiel. Casi echaba espuma por la boca. ¿Sabes una cosa? Ojalá se fuera del movimiento. Uno de estos días se indignará tanto con nuestra inflexibilidad que nos denunciará a todos a la policía secreta. Lo dudo, Jim. Claro que es excitable. Pero también es muy brillante. Genera ideas de todo tipo, algunas sin valor, algunas útiles. Tenemos que soportarle los momentos difíciles porque lo necesitamos. Tú tendrías que saber eso mejor que cualquiera de nosotros, Jim. ¿Acaso no es amigo tuyo de la infancia? Barret negó con la cabeza. Lo que hubo entre Jack y yo no creo que pueda llamarse amistad. De todos modos, eso acabó hace años. Me odia a muerte. Le encantaría verme aplastado en una alcantarilla. Poco después se levantó la reunión. Hubo las habituales mociones para investigar las recomendaciones propuestas y el acostumbrado reparto de tareas para preparar informes especiales sobre las conclusiones. Y eso fue todo. Los miembros de la célula contrarrevolucionaria salieron de la habitación. Finalmente solo quedaron Janet y Barret, vaciando los ceniceros y acomodando las sillas. Esta noche daba miedo ver a Jack dijo ella. Parecía poseído por los demonios. Podría haber hablado durante horas sin titubear. En lo que decía había algo de razón. Algo, sí, Jim. Por ejemplo, habría que planear las cosas de manera más detallada, y aprovechar mejor a Ed Hawksville. Pero lo que me asustó no fue lo que dijo, sino como lo dijo. Era como un pequeño demagogo, caminando de un lado para otro, escupiendo las palabras. Imagino que Hitler debía de ser muy parecido cuando estaba empezando. Quizá también Napoleón. Entonces tenemos suerte de que Jack esté de nuestro lado dijo Barret. ¿Estás seguro de que es así? ¿Acaso parecía un sindicalista esta noche? Janet juntó unos papeles tirados en el suelo y los metió en el procesador de basura. No, pero me lo imaginé pasando con mucha facilidad al otro lado. Como tú mismo dijiste, es inestable. Brillante pero inestable. Si encontrara la motivación apropiada, sería muy capaz de cambiar de bando. Aquí no está cómodo. Quiere disputar el liderazgo de Pleiel en el grupo, pero teme ofender a Norm, y eso lo frustra, y Jack no es el tipo de persona que encaje bien las frustraciones. Además, nos odia. Solo nos odia a ti y a mí dijo Janet. No creo que tenga nada contra los demás. Todavía. Podría trasladar a todo el grupo el odio que nos tiene reconoció Janet. Barret frunció el entrecejo. Hace dos años que no puedo hablar racionalmente con él. Siempre aparecen esos tremendos celos. El odio. Todo porque ligue con su novia sin saber lo que hacía. Hay otras mujeres en el mundo. Y además yo nunca fui su novia dijo Janet. ¿Aún no te diste cuenta? Salí con él tres, cuatro veces antes de que tú ingresaras en el grupo. Pero nunca hubo nada serio entre él y yo. Nada. Te acostaste con él, ¿verdad? Los ojos oscuros y fríos de Janet subieron y quedaron a la altura de los ojos de Jim Barret. Una vez. Porque me lo suplico. Fue como dormir con el taladro de un dentista. Nunca más dejé que me tocara. No tenía ninguna relación conmigo. Aunque cree lo contrario, él es el culpable de la situación. Nos presentó. Si dijo Barret. Me rogó que entrara en el grupo. Me arengó. Me acusó de no tener ningún compromiso con la humanidad, y supongo que no le faltaba razón. Yo no era más que un zopenco de dieciséis años, grande e ingenuo, a quien le gustaban el sexo y la cerveza y los bolos, y que de vez en cuando miraba un periódico y se preguntaba qué demonios significaban todos aquellos titulares. Bueno, Jack se propuso despertar mi conciencia y lo consiguió, y en el camino encontré a una chica, ¿y ahora? Ahora eres un zopenco de diecinueve años, grande e ingenuo, a quien le gustan el sexo y la cerveza y los bolos y las actividades contrarrevolucionarias. Exacto. Así que al demonio con Jack Bernstein dijo Janet. Uno de estos días crecerá y dejará de envidiarte, y podremos empezar a trabajar juntos para arreglar el lío en el que se ha metido el mundo. Mientras tanto, concentrémonos en el día a día y hagamos las cosas lo mejor posible. ¿Qué otro camino nos queda? Supongo que tienes razón dijo Barrett. Fue hasta la ventana y tocó el botón del mando. La opacidad fue desapareciendo, y miró a través de la oscuridad hacia la calle, quince pisos más abajo. Del otro lado había estacionados dos coches verde botella de la policía, habían detenido a un pequeño coche eléctrico de color dorado y azul y estaban interrogando al conductor. Desde allí arriba, Barrett no podía ver mucho, pero las manifestaciones de inocencia del hombre, que hablaba con voz aguda, llegaban a la ventana. Después de un rato apareció un tercer coche de la policía. Metieron en uno de ellos al hombre, que no dejaba de protestar, y se fueron. Barrett opacó de nuevo la ventana. Mientras se oscurecía y se empañaba, el cristal le mostró el reflejo de Janet, desnuda detrás de él, con los hinchados globos de los pechos que subían y bajaban expectantes. Barrett se volvió. Janet era mucho más atractiva ahora que se había quitado todo aquel peso, pero él no encontraba ninguna manera delicada de decírselo sin dar a entender que antes era una cerda. Ven a la cama dijo ella. Deja de mirar por la ventana. Jim Barrett avanzó hacia ella. Le llevaba más de 30 centímetros, y cuando se detuvo a su lado se vio como un árbol encima de un arbusto. Sus brazos la rodearon, y sintió el suave calor de aquel cuerpo contra el suyo, y mientras se hundían en el colchón imaginó que oía la voz aflautada y furiosa de Jack Bernstein aullando en la noche, y la envolvió y la apretó en un abrazo feroz. Capítulo 7 Lo que Rudiger había pescado estaba exhibido delante del edificio principal a la mañana siguiente, cuando Barrett llegó a desayunar. Era evidente que Rudiger había tenido una buena noche de pesca. Casi siempre era así. Rudiger salía al Atlántico tres o cuatro noches por semana si hacía buen tiempo, usando la pequeña lancha que había improvisado hacía unos años con cajones y otros materiales, y llevaba consigo a un equipo de amigos que había adiestrado en el uso de las redes de arrastre. Por lo general volvían con una buena carga de mariscos. Resultaba irónico que Rudiger, el anarquista, el hombre que creía profundamente en el individualismo y en la abolición de todas las instituciones políticas, dirigiese también a un equipo de pescadores. A Rudiger no le interesaba la labor de equipo como idea abstracta. Pero pronto había descubierto que le costaba manipular las redes solo, y se había puesto a organizar un pequeño microcosmo social. La estación Hawksville tenía muchas pequeñas ironías de ese tipo. Los teóricos políticos Barrett lo sabía muy bien tienden a tragarse las teorías cuando se ven forzados por cuestiones pragmáticas de supervivencia. La estrella de la pesca era un cefalopodo de unos cuatro metros de largo, un tubo rígido, verdoso icónico, del que colgaban unos débiles tentáculos anaranjados, como de calamar, que latían de manera espasmódica. Ahí había abundante carne, pensó Barrett. Gomosa, pero buena, si uno se acostumbraba. Alrededor del cefalopodo había expuestos docenas de trilobites que variaban desde los tres centímetros de largo especiales para cócteles hasta un metro, con dermatoesqueletos barrocos y complejos. Rudiger pescaba buscando tanto alimento como conocimientos, esos trilobites eran sin duda descartes, representantes de especies que él ya había estudiado, o no los habría dejado allí para que los metiesen en los depósitos de alimentos. Tenía la choza repleta hasta el techo de trilobites, ordenados y clasificados por género y especie. Reunirlos y analizarlos y escribir sobre ellos ayudaba a Rudiger a conservar la cordura, y a nadie en aquel sitio le molestaba ese pasatiempo. Cerca de la pila de trilobites había algunos grupos de brachiópodos articulados parecidos a veneras torcidas, y un montón de caracoles. Las aguas tibias y poco profundas de la plataforma costera, en llamativo contraste con la tierra yerma, estaban llenas de vida invertebrada. Rudiger también había traído un montículo de algas negras brillantes para las ensaladas. Barrett esperaba que alguien juntara todo aquello y lo llevara al refrigerador de la estación antes de que se estropease. Allí las bacterias de la descomposición actuaban mucho más despacio que arriba, pero en unas pocas horas deteriorarían lo que había pescado Rudiger. Barrett renqueó hasta la cocina, donde encontró a tres hombres trabajando. Los hombres lo saludaron con un respetuoso movimiento de cabeza. «Hay comida delante de la puerta» dijo Barrett. Rudiger volvió, y descargó todo allí afuera. «Podría habérselo dicho a alguien, ¿verdad? Quizá no había nadie aquí a quien decírselo cuando llegó. ¿Lo buscarás y lo pondrás a enfriar? Sí, Jim. Por supuesto. Ese día Barrett planeaba reclutar a algunos hombres para la expedición anual al mar interior. Tradicionalmente, era una caminata que él siempre había dirigido, pero la herida del pie le impedía siquiera pensar en hacer el viaje ese año. Quizá no podría volver a hacerlo nunca más. Todos los años, más o menos una docena de hombres sanos salían en una amplia expedición de reconocimiento. Describían un enorme arco circular serpenteando hacia el noroeste hasta llegar al mar interior, y después doblaban hacia el sur y volvían por la flanja de tierra firme hasta la estación. Uno de los propósitos del viaje era reunir toda la basura temporal que hubiese podido materializarse en las cercanías de la estación durante el último año. Era imposible saber qué margen de error había existido durante las primeras tentativas de montar la estación, y la técnica de enviar materiales al pasado de manera dispersa había resultado bastante poco precisa. Todo el tiempo aparecían materiales nuevos. Su meta era el año menos mil millones 2005 de C, pero no llegaron hasta unas décadas más tarde. Ahora, en el año menos mil millones 2029 de C, todavía seguían apareciendo cosas programadas para el primer año de funcionamiento de la estación. La estación Hawksville necesitaba todo el equipo que podía conseguir, y Barrett no perdía ninguna oportunidad para recoger restos de envíos del futuro. Pero había otro motivo, más sutil, para hacer esas expediciones al mar interior. Era en el centro del año, un ritual anual, algo donde fijar las costumbres. La expedición era el rito de primavera del lugar. Los 12 hombres más fuertes, al ir a pie a las lejanas costas rocosas del tibio mar que inundaba el corazón de Norteamérica, cumplían lo que más se acercaba en la estación Hawksville a una función religiosa, aunque ellos, al llegar al mar interior, no hicieran nada más místico que pescar unos pocos trilobites y comerlos. El viaje también significaba más para Barrett de lo que él mismo había sospechado jamás. Ahora que no podía ir, se daba cuenta. Durante años había dirigido todas las expediciones a través de aquel paisaje invariable, monótono, subiendo por cuestas resbaladizas y bajando hacia el mar, los ojos barriendo siempre el horizonte en busca de signos de basura temporal. Guiso de trilobites cocinado en fogatas de medianoche lejos de las deprimentes chozas de la estación Hawksville. Un arcoiris sobre el mar donde algún día estaría Ohio. El atronador crepitar de los relámpagos distantes, el olor penetrante del ozono en la nariz, la gratificante sensación del dolor muscular al final de un día de marcha. La peregrinación era para Barrett el pivote sobre el que giraba el año. Ver las aguas verdigrises del mar interior era como llegar a casa. Pero el año anterior Barrett se había ido a escarbar entre los cantos rodados aflojados por la incansable acción de las olas, aventurándose en un territorio peligroso sin ningún motivo racional que pudiera recordar, y los envejecidos músculos lo habían traicionado. Muchas noches se despertaba sudando y temblando para escapar del sueño en el que revivía el desagradable momento, resbalando y deslizándose, arañando las rocas, una masa de piedra se soltó de alguna parte y le cayó angustiosamente sobre un pie, inmovilizándolo, aplastándolo. No podía olvidar aquel ruido moliéndole los huesos. Tampoco olvidaría la marcha de regreso sobre cientos de kilómetros de piedra lisa bajo un sol inmenso, su voluminoso cuerpo sostenido por las formas inclinadas de sus compañeros. Hasta ese momento nunca había sido una carga para nadie. Dejadme aquí, había dicho, sin verdadera convicción, y ellos sabían que eso era sólo una manera de disculparse por las molestias que les estaba causando. No seas tonto, le dijeron, y siguieron llevándolo. Pero para ellos era un gran esfuerzo, y en los momentos en que el dolor le dejaba pensar con claridad se sentía culpable por crearles tantos problemas. Era tan corpulento. Si cualquiera de los otros hubiera sufrido un accidente como ese, no habría costado tanto transportarlo. Pero él era el más grande. Barrett pensaba que iba a perder el pie. Pero Quesada le había ahorrado la amputación. El pie quedaría en su sitio, pero Barrett no podría apoyarlo en el suelo ni ponerle un peso encima, ni ahora ni nunca. Quizás sería más sencillo que le cortasen ese apéndice muerto, pero Quesada se había opuesto. Quién sabe había dicho. A lo mejor un día nos mandan todo lo necesario para hacer trasplantes. Una pierna amputada no puedo reconstruirla. Una vez que te la cortáramos, lo único que podría hacer es ponerte una prótesis, y aquí no hay ninguna prótesis. Así que Barrett se había quedado con el pie aplastado. Pero desde el accidente ya no era el mismo. Mientras estaba tendido en la roca reluciente, junto al mar interior, había perdido algo más que sangre. Y ahora otra persona tendría que encargarse de dirigir la marcha anual. ¿Quién sería?, se preguntó. Quesada era el candidato con más posibilidades. Después de Barrett era el hombre más fuerte que había en aquel lugar, en todos los sentidos que importaban. Pero Quesada no podía abandonar sus responsabilidades en la estación. Quizá vendría muy bien tener a un médico cerca durante el viaje, pero en la estación era de vital importancia. Después de meditarlo, Barrett propuso a Charlie Norton como jefe de la expedición. Norton era alegre y hablador y se excitaba con demasiada facilidad, pero en el fondo era un hombre sensato, capaz de inspirar respeto. Barrett agregó a Ken Velarde a la lista, alguien con quien Norton pudiera hablar durante las largas y aburridas horas de caminata. Que siguieran discutiendo, un ballet interminable de posturas fijas. ¿Rüdiger? Rüdiger había sido un gran apoyo durante el viaje del año pasado, después del accidente de Barrett. Él se había hecho cargo de la situación mientras los demás, al ver a su jefe herido, andaban por allí nerviosos y boquiabiertos, mirando hacia el suelo. Pero Barrett no quería dejar que Rüdiger se ausentase tanto tiempo de la estación. Para la expedición necesitaba, por supuesto, hombres capaces, pero no quería reducir la población de la base a inválidos, chiflados y psicóticos. Así que Rüdiger se quedó. Barrett puso en la lista a dos miembros de su equipo de pesca, Dave Barch y Mort Casten. Después agregó los nombres de Sid Hatchett y Arnie Jean Claude. Barrett pensó en incluir a Don Latimer en el grupo. Latimer estaba ahora en el límite de la cordura, pero cuando no se perdía en sus meditaciones extrasensoriales era bastante racional, y pondría empeño en la expedición. Por otra parte, Latimer era el compañero de vivienda de Liu Han, y Barrett quería allí a Latimer para observar a Han de cerca. Estuvo pensando en mandar a los dos, pero descartó la idea. Han era todavía alguien desconocido. Resultaba demasiado arriesgado permitirle ese año integrar la expedición al mar interior. Pero podría ir en el grupo del año siguiente. Sería una tontería no aprovecharse del vigor juvenil de Han. Cuando aprendiera el funcionamiento de las cosas, sería un jefe ideal para años futuros. Finalmente, Barrett había escogido a una docena de hombres. Una docena bastaría. Escribió sus nombres con tiza en la pizarra, delante del comedor, y entró a buscar a Charlie Norton. Norton estaba sentado solo, desayunando. Barrett se sentó en el banco frente a él, y realizó la compleja serie de movimientos que constituían su manera de sentarse sin soltar la muleta. ¿Elegiste a los hombres? Preguntó Norton. Barrett dijo que sí con la cabeza. La lista está ahí afuera. ¿Yo voy? Eres el jefe. Norton parecía halagado. ¿Eso me suena raro, Lim? Es decir, ¿que no seas tú el que manda? Este año no hago el viaje, Charlie. Cuesta acostumbrarse. ¿Quién va? Hatchet. Belardi. Barrett. Kasten. Jay and Plot. Y algunos más. ¿Rüdiger? No, Rudiger no. Tampoco Quesada, Charlie, los necesito aquí. Muy bien, Lim. ¿Tienes alguna instrucción especial para nosotros? Lo único que pido es que volváis sanos y salvos. Barrett agarró una botella de agua y la rodeó con las enormes manos. Quizá tendríamos que suspenderla esta vez. No tenemos a tantos hombres sanos. A Norton se le iluminaron los ojos. ¿Qué estás diciendo, Jim? Suspender el viaje. ¿Por qué no? Sabemos lo que hay entre este sitio y el, Mar, nada. ¿Pero los objetos? Eso puede esperar. En este momento no andamos escasos de materiales. Jim, nunca te había oído hablar de esa manera. Siempre has sido un gran defensor del viaje. El punto culminante del año, decías. Y ahora. No participo en este, Charlie. Norton cayó un momento, pero sus ojos no se apartaron de Barrett. De acuerdo dijo entonces, no vas. Sé cuánto debes de sufrir por eso. Pero hay aquí otros hombres. Ellos necesitan el viaje. No tienes derecho a suspenderlo solo porque tú no puedas ir. No es una actividad inútil. Lo siento, Charlie dijo Barrett. No era esa mi intención. Claro que se hará el viaje. Estaba hablando de más, otra vez. Debe de ser duro para ti, Jim. Sí. Pero no tanto. ¿Sabes ya por qué ruta irás? Supongo que por la del noroeste. ¿No es esa la línea habitual de distribución de la basura para los años impares? Y después hacia el mar interior. Seguiremos la costa, creo que unos 150 kilómetros. Y volveremos por el camino de abajo. Muy bien dijo Barrett. En el ojo de su mente vio la superficie rizada de aquel mar poco profundo que se extendía hacia la distante zona de tierra occidental. Año tras año había ido hasta la orilla de aquel mar y mirado hacia el sitio de donde algún día saldría del agua el medio oeste. Todos los años había soñado con un viaje por el corazón continental hasta el otro lado. Pero nunca había encontrado tiempo para organizar ese viaje. Y ahora era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? De todos modos, así nunca habríamos encontrado nada demasiado interesante, se dijo Barrett. Solo más de lo mismo. Roca, algas, trilobites. ¿Pero quizá hubiera valido la pena? Para ver por última vez una puesta de sol en el Pacífico. Reuniré a los hombres después del desayuno dijo Norton. Saldremos rápido. De acuerdo. Buena suerte, Charlie. Todo irá bien. Barrett palmeó a Norton en la espalda, gesto que en el acto le pareció teatral y falso, y salió de allí. Le resultaba de lo más extraño saber que tendría que quedarse mientras los demás se iban de expedición. Era como el reconocimiento de que empezaba a abdicar después de gobernar aquel lugar durante tanto tiempo. Todavía era rey de la estación Hawksville, pero su trono estaba destartalado. Ahora era un viejo tullido que andaba renqueando de un lado para otro. Le gustara o no admitirlo, esa era la historia. Algo que pronto tendría que aceptar. Después del desayuno, los hombres elegidos para la expedición al mar interior se reunieron para seleccionar el equipo y planificar la logística de la ruta. Barrett se cuidó de no intervenir en la reunión. Ahora le tocaba a Charlie Norton. Había realizado 8 o 10 viajes y sabía bien lo que tenía que hacer, sin necesidad de sugerencias de la jefatura anterior. Barrett no quería interferir, ni dar la sensación de que seguía indirectamente al mando. Pero una compulsión masoquista lo llevó a hacer una expedición por su cuenta. Si ese año no podía ir a ver las aguas de Occidente, lo menos que podía hacer era visitar el Atlántico, en su propio patio trasero. Barrett se detuvo en la enfermería. Allí apareció Hansen, uno de los camilleros, un hombre calvo y jovial de unos 70 años que había formado parte del grupo anarquista de California. La única formación que tenía Hansen era la de técnico informático. Pero había mostrado cierta habilidad para la medicina, y en ese momento era el principal ayudante de Quesada. Recibió a Barrett con su habitual sonrisa. Esta Quesada preguntó Barrett. No, lo siento. Doc ha ido a hablar del viaje. Está dando algunos consejos médicos. Pero si es importante, ¿puedo ir a buscarlo? No dijo Barrett. Solo quería verificar con su ayuda el inventario de fármacos. No es nada urgente. ¿Te importa si echo un vistazo a los suministros? Lo que tú quieras. Hansen dio un paso atrás, dejando entrar a Barrett en la sala de suministros. Habían quitado la barricada esa mañana. Como no había manera de cerrar con llave la farmacia, Barrett y Quesada habían ideado una compleja barricada que garantizaba una tonelada de ruido si alguien intentaba meterse. Cuando no quedaba nadie en la farmacia, tenían que poner la barricada. Cualquier intruso que apareciese produciría suficiente estruendo como para llamar la atención de alguien. Solo de esa manera habían logrado protegerse de las incursiones no autorizadas de residentes deprimidos en busca de drogas. No podían permitirse el lujo de gastar fármacos preciosos e insustituibles en aspirantes a suicidas, razonaba Barrett. Si un hombre quería matarse, que se tirara al mar, eso al menos no impondría privaciones a los demás residentes de la estación. Barrett miró las hileras de fármacos. Como dependían de la generosidad de arriba, eran unas, provisiones bastante desequilibradas. Ahora tenían abundancia de tranquilizantes y digestivos, y escasez de calmantes y desinfectantes. Eso hacía que Barrett se sintiese aún más culpable por lo que iba a hacer. El hombre que había impuesto las reglas sobre el robo de fármacos iba a aprovecharse ahora de su posición privilegiada y llevarse uno. Después hablaba de la moral. Pero había conocido a hombres, en su época, que habrían defraudado cosas mucho más sagradas. Y necesitaba la droga, y no quería ponerse a discutir con Quesada. Así era más sencillo. Incorrecto pero más sencillo. Esperó a que Ansen se diera la vuelta. Entonces metió una mano en la vitrina, sacó el delgado tubo gris de un sedante y lo metió rápidamente en el bolsillo. Todo parece estar en orden dijo a Ansen mientras se marchaba de la enfermería. Dile a Quesada que pasaré por aquí más tarde para hablar con él. Ahora usaba cada vez con más frecuencia el sedante para aliviar el dolor de las piernas. A Quesada no le gustaba. Decía, sin usar esas palabras, que la droga le estaba creando dependencia. Bueno, al demonio con Quesada. Que intentara caminar por aquellos senderos con una pierna como la suya y ya vería cómo empezaba a usar fármacos, se dijo Barrett. Subiendo por la senda oriental, Barrett se detuvo pocos metros después de dejar el edificio. Se metió detrás de un montículo de piedras, se bajó los pantalones y rápidamente se inyectó una dosis de droga en cada muslo, primero en la pierna sana y después en la dañata. Eso le anestesiaría a los músculos lo necesario para hacer una caminata larga sin sentir el fuego de la fatiga en las articulaciones. Sabía que pagaría por eso, ocho horas más tarde, cuando desapareciera el efecto del calmante y sintiera todo el impacto del esfuerzo, como si le clavaran un millón de puñales. Pero estaba dispuesto a aceptar el precio. El camino al mar era largo y solitario. La estación Hawksville estaba encaramada en el borde oriental de los Apalaches, a casi 300 metros por encima del nivel del mar. Durante los primeros seis años, los hombres de la estación solían ir hasta el océano por una ruta suicida que atravesaba la escarpada cara de las rocas. Barrett había propuesto un proyecto para tallar aquella piedra. Les había llevado diez años hacerlo, pero ahora los escalones anchos y seguros bajaban hasta el Atlántico. El tallado de aquellos escalones en la roca viva había tenido ocupados a muchos hombres durante un largo tiempo, impidiéndoles pensar en los seres amados que habían quedado arriba, o refugiarse en la locura, tan fácil en aquel sitio. Barrett lamentaba no poder concebir proyectos parecidos para ocupar a los hombres que en ese momento no tenían nada que hacer. Los escalones formaban una sucesión de plataformas bajas que llegaban hasta la orilla del agua. Aquella caminata era agotadora, incluso para un hombre sano. Para Barrett, en su estado actual era un verdadero suplicio. Tardó cerca de dos horas en descender una distancia que normalmente habría recorrido en menos de una cuarta parte de ese tiempo. Al llegar al fondo del sendero, se desplomó exhausto en una piedra chata lamida por las olas, y soltó la muleta. Tenía los dedos de la mano izquierda acalambrados y torcidos por el esfuerzo, y todo el cuerpo bañado en sudor. El agua del océano parecía gris y algo aceitosa. Barrett no podía explicar la falta de color reinante en el mundo de finales del período cámbrico, con aquel cielo sombrío y aquella tierra sombría y aquel mar sombrío, pero su corazón ansiaba secretamente entrever de nuevo algo de vegetación verde. Echaba de menos la clorofila. Las zonas oscuras lamían la roca, llevando y trayendo una masa flotante de algas. El mar se extendía hasta el infinito. Barrett no tenía la menor idea de qué porcentaje de Europa estaría sobre las aguas en esa época, si es que había empezado a asomar. En el mejor de los casos, la mayor parte del planeta estaba sumergida, allí, sólo unos pocos cientos de millones de años después de que hubieran brotado las candentes rocas de la primera tierra firme, era probable que no asomaran sobre el agua más que unas pocas flanjas de territorio, repartidas aquí y allá. ¿Habrían nacido ya los Himalayas? ¿Las montañas rocosas? ¿Los Andes? Barrett conocía el perfil aproximado de la Norteamérica de finales del período cámbrico, pero el resto era un misterio. No era nada fácil llenar las lagunas del conocimiento si la línea de transporte con arriba funcionaba en una sola dirección, la estación Hawksville tenía que conformarse con el imprevisible surtido de material de lectura que mandaban del futuro, y resultaba muy frustrante la poca información que podría proporcionar cualquier texto universitario de geología. Mientras miraba, un enorme trilobite salió inesperadamente del agua. Tenía cola puntiaguda y medía alrededor de un metro de largo, con caparazón de un lustroso color berenjena y finas espinas amarillas en los bordes. Debajo parecía que tenía un montón de patas. El trilobite se arrastró por la orilla, donde no había arena ni playa, sólo rocas, y avanzó tierra adentro hasta alejarse tres o cuatro metros de las olas. Que tengas suerte, pensó Barrett. Quizás seas el primero que salió a tierra firme para ver cómo era. El pionero. El precursor. Se le ocurrió que aquel trilobite aventurero podría ser el antepasado de todas las criaturas terrestres de los eones futuros. Esa idea era un disparate biológico, y Barrett lo sabía. Pero su mente cansada evocó la imagen de una larga procesión evolutiva, con los peces y los anfibios y los reptiles y los mamíferos y el hombre saliendo en una secuencia ininterrumpida de aquella grotesca criatura blindada que se movía describiendo vacilantes círculos cerca de sus pies. Y si te aplastara con un pie, pensó. Un movimiento rápido, un crujido de quitina, un desenfrenado pataleo, y toda la cadena de la vida se quebraría en el primer eslabón. Se desearía la evolución. No aparecerían criaturas terrestres. Con la caída brutal de aquel pesado pie, todo el futuro cambiaría instantáneamente, y nunca existiría la raza humana, ni la estación Hawksville, ni James Edward Barrett. En un solo instante, no sólo se vengaría de quienes lo habían condenado a pasar el resto de sus días en aquel sitio yermo, sino que se libraría de la sentencia. No hizo nada. El trilobite terminó su lento paseo por las rocas de la orilla y volvió a meterse sano y salvo en el mar. Entonces la suave voz de Don Latimer dijo. Te vi ahí sentado, Jim. ¿Te molestas si me quedo contigo? Barrett se sobresaltó. Giró con rapidez. Latimer había hecho tan poco ruido al bajar que Barrett no lo había oído. Pero se recuperó y ensayó una sonrisa y le indicó a Latimer por señas que se sentara en la piedra de al lado. Pescando preguntó Latimer. Sentado aquí. Un viejo tomando el sol. Hiciste todo este maldito viaje para tomar el sol. Latimer se echó a reír. No me tomes el pelo. Estás tratando de huir de todo, y quizá hubieras preferido que no te molestara, pero fuiste demasiado educado para echarme. Lo siento. ¿Me iré si? No es cierto. Quédate aquí. Podemos conversar, Don. Si prefieres que te deje en paz, dímelo con franqueza. No prefiero que me dejes en paz dijo Barrett. Y de todos modos quería verte. ¿Cómo te llevas con Han, tu nuevo compañero de vivienda? La alta frente de Latimer se arrugó. Ha sido extraño dijo. Esa es una de las razones por las que quise venir a hablar contigo cuando te vi se inclinó hacia adelante y miró atentamente los ojos de Barrett. Jim, dime la verdad, ¿crees que estoy loco? ¿Qué motivos podría tener para pensarlo? Toda la cosa extrasensorial. Mi intento de penetrar en otra esfera de la conciencia. Sé que eres duro y escéptico con todo lo que no puedes tener en la mano y medir y apretar. Quizá pienses que toda esa cosa extrasensorial es una tontería. Barrett se encogió de hombros. Si quieres que te diga la verdad, sí. No creo ni remotamente que vayas a conducirnos a alguna parte, Don. Puedes llamarme materialista si quieres, y reconozco que no sé mucho del tema, pero a mí me parece pura magia negra, y nunca vi que la magia negra sirviera para nada. Creo que es una total pérdida de tiempo que te pases a horas tratando de utilizar los poderes extrasensoriales o lo que sean. Pero no, no creo que estés loco. Creo que tienes derecho a tu obsesión, y que haces algo en el fondo inútil de manera razonablemente equilibrada. ¿Está bien? Más que bien. No pido que creas en nada de lo que estoy investigando, pero no quiero que me taches de lunático porque trato de encontrar una puerta extrasensorial para huir de este sitio. Es importante que me consideres cuerdo, de lo contrario, lo que quiero contarte acerca de Han no tendrá ningún valor. No veo la relación. Es esto dijo Latimer. A partir del conocimiento de una noche me he formado una opinión sobre Han. Es el tipo de opinión que podría haberse formado cualquier paranoico vulgar y corriente, y si crees que estoy chiflado es probable que no tengas en cuenta mis ideas sobre Han. Por lo tanto, quiero dejar claro que te parece que estoy cuerdo antes de intentar comunicarte la sensación que tengo con él. No creo que estés chiflado. ¿Qué idea tienes? ¿Qué nos está espiando? Barrett tuvo que esforzarse para no soltar la salvaje carcajada que, estaba seguro, destrozaría la frágil autoestima de Latimer. Espiando dijo con naturalidad. Don, no es posible que digas eso. ¿Cómo puede espiar a alguien aquí? Aunque tuviéramos a un espía, ¿cómo haría para informar de sus descubrimientos? No lo sé dijo Latimer. Pero anoche me hizo un millón de preguntas. ¿Acerca de qué, acerca de Quesada, acerca de enfermos como Valdosto? Quería saber todo. ¿Y qué tiene eso de raro? Es la curiosidad normal de un hombre que trata de adaptarse al medio. Jim, tomaba notas. Lo vi cuando creía que yo estaba dormido. Se quedó dos horas escribiendo todas mis respuestas en una libreta. Barrett frunció el ceño. Quizá Han vaya a escribir una novela sobre nosotros. Hablo en serio dijo Latimer. Se llevó una mano tensa al oído. ¿Preguntas? Notas. Y es escurridizo. Trata de que diga algo sobre sí mismo. Lo hice. No me enteré de mucho. ¿Sabes por qué lo mandaron aquí? No. Yo tampoco dijo Latimer. Crímenes políticos, me contó, pero fue muy impreciso. Daba la impresión de no saber casi nada sobre el actual gobierno, y menos cuál era su postura ante él. No detecto unas condiciones filosóficas apasionadas en el señor Han. Y tú y yo sabemos muy bien que la estación Hawksville es el basurero de los revolucionarios y los agitadores y los subversivos y gente por el estilo, y que nunca hemos tenido ningún otro tipo de prisionero. Admitó que Han es un misterio dijo Barrett con serenidad. Pero, ¿para quién podría estar espiando? Si es un funcionario del gobierno, no tiene cómo mandar sus informes. Está varado aquí para siempre, lo mismo que los demás. Quizá lo enviaron para vigilarnos, para asegurarse de que no estábamos ideando alguna manera de fugarnos. Quizá es un voluntario que aceptó renunciar a su vida en el siglo XXI para venir aquí y frustrar lo que estuviéramos tramando. Una persona entregada, un voluntario mártir de la sociedad. Supongo que conocerás ese tipo de personalidad. Sí, pero, quizá teman que hayamos inventado el viaje temporal hacia el futuro. O que nos hayamos convertido en una amenaza para la ordenada cronología del mundo. Cualquier cosa. Así que Han aparece aquí entre nosotros para vigilar y bloquear toda actividad peligrosa antes de que se transforme en algo realmente problemático. Por ejemplo, mis propias investigaciones extrasensoriales, Jim. Barrett sintió una fría punzada de alarma. Ahora veía lo cerca que andaba Latimer de la paranoia, en media docena de tranquilas frases, Latimer había pasado de la expresión racional de algunas sospechas justificadas al fastidioso miedo de que los hombres de arriba fueran a cerrarle el camino que él estaba tan cerca de perfeccionar. No creo que tengas que preocuparte, Don dijo sin levantar la voz. Han parece un tipo raro, pero no está aquí para crearnos problemas. La gente de arriba ya nos ha hecho todo el mal que podía. Si no revocaron las ecuaciones de Hawksville, no hay manera de que podamos molestar a nadie, nunca. Entonces, ¿para qué perder a un hombre enviándolo a espiarnos? No. Lo vigilarás de todos modos, preguntó Latimer. Sabes que sí. Y no dudes en avisarme si Han hace alguna otra cosa fuera de lo común. Tú estás en mejor posición que nadie para darse cuenta. Me mantendré alerta, Jim. No podemos tolerar que los de arriba nos manden espías. Latimer se levantó y miró a Barrett con una sonrisa que casi parecía anular la paranoia. Ahora te dejaré seguir tomando el sol, dijo. Latimer echó a andar cuesta arriba. Barrett lo miró hasta que casi había llegado a la cima, un punto apenas visible contra el fondo rocoso. Después de un largo rato, Barrett agarró la muleta y logró ponerse de pie. Se quedó mirando las olas, hundiendo la punta de la muleta en el agua para asustar a un par de seres diminutos que venían por el fondo. Finalmente, dio media vuelta e inició el largo y lento ascenso de regreso a la estación. Gracias por ver el video.